En nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, le doy la más cordial bienvenida a las personas que se unen a la cuarta jornada, proyectos académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y su articulación con la Realidad Social 2017-2018, Acción Universitaria para el Bienestar Social, a través de la transmisión en vivo de la página del perfil de Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a comenzar nuestra sección de charlas con el académico Edgar Castillo y la académica Kemli Camacho. Luego de cada charla se abrirá un espacio de consultas por parte de las personas que se encuentran en el Paraninfo, Daniel Oduber, pero además las personas que están sintonizando esta transmisión podrán hacer sus consultas a través de la transmisión en vivo y el chat. A continuación les presentamos al académico e investigador de la UNED, Edgar Castillo, quien presenta la charla La Experiencia de Proyectos en la UNED, Retos, Oportunidades y Buenas Prácticas de la Academia para responder a las necesidades de una Costa Rica compleja y diversa. El académico Castillo es coordinador del programa Emprende Rural de la Vicerrectoría de Investigación y cuenta con una amplia experiencia en el trabajo en comunidades y territorios en todo Costa Rica. Tiene una formación de grado y posgrado en agronomía, administración de empresas, así como en extensión agropecuaria. Le damos la bienvenida entonces. Bueno, buenos días compañeros, compañeras y visitantes de otras universidades, otros lugares. Les confieso que el título de la charla es de ustedes mismos, me lo facilitaron y realmente porque me gustó, lo mantuve, solo le hice un cambiecito, que estoy hablando de experiencia de proyectos comunitarios, no solamente de proyectos, e inclusive pudiera hablar de trabajos comunitarios, donde hay una frontera o por lo menos una telita que separa lo que es un proyecto de lo que es un trabajo, pero eso sería como para otra charla. Pero realmente lo que yo les voy a hablar un poquito acá es sobre trabajos, el trabajo comunitario como tal desde una universidad, contarles el… bueno, en primera instancia, el saludar a doña Lisette, que es mi jefa también, y doña Graciela, como representante de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Felicitarles a la Unidad de Gestión de Proyectos también, es una iniciativa excelente. Siempre, desde hace muchos años, yo soñaba con estar también en una instancia donde hubiera una Unidad de Gestión de Proyectos, eso es muy valioso. Ojalá siga para adelante ese tema porque de hecho estamos llamados como universidad a hacerlo, y eso lo felicito. Y también a las compañeras, a bien lo que yo agradecerle la confianza por invitarme a conversar con ustedes un ratito de este tema. También contarles que cuando me dijeron de esto, yo lo tomé muy a la rápida y dije que sí, porque me dijeron que lo que quería era que como que contara una historia de vida de este comunitario aquí en la universidad, y me pareció muy simple, pero cuando ya me puse a ver cómo lo estructuraba y qué podía comentar con ustedes, se me complicó un poco. Entonces, era tanta información que cómo la agrupaba se me dificultó, pero yo espero contribuir con ustedes con algunas ideas. Nada más aquí lo que interesa es que nos refresquemos y dejar algunas inquietudes. Yo también estoy lleno de la actitud porque este ejercicio que hice en estos días me permitió como devolverme, como hacer una revisión introspectiva de mi aspecto laboral, pero que indudablemente tiene que ver con lo personal. En esto del trabajo humanitario tiene que ver más lo personal que lo laboral, ahora lo vamos a hablar. Bueno, se me olvidaba decirle que yo pertenezco a la Vicerrectoría de Investigación en este momento, desde hace 10 años, pero fui mucho tiempo también integrante de la Escuela de Ciencias de Actos Naturales, como muchos de ustedes, encargados de programa, tutor y cargado de cátedra. O sea que todos conozco bien el tema, de cómo relacionamos con la actitud, y eso a mí para que lo tengan en cuenta. Además, soy agrónomo, a millones de empresas y en desarrollo rural. O sea, como que así, como que tengo una formación muy formal en las ciencias sociales, no va, para que lo traten mucho. Entonces, lo, lo, estructuré la presentación en, en, en estos aspectos. Voy a hacer una rápida referencia también, 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 de la universidad. Luego, un, un tema de visión estratégica, del tema del trabajo comunal, algunos ámbitos de impacto, más que otros ámbitos, la compañera, después nos va a, a hablar, ya más, Kenlin, de Akenlin, nos va a hablar más sobre el tema. Los, los, los beneficios, del trabajo, el, el comunitario, en lo que es la gestión institucional, el tema de ética, lecciones aprendidas que no pueden faltar, y siempre, adversidades. Eso también, ya a nosotros no le llamamos problemas, le llamamos adversidades. Bueno, comienzo, las fotos también son muy reveladoras, esa era cuando yo era joven, y andaba ya por el campo, o andaba por el campo. Pero, lo que quería primero decirles, es que, es que, estamos en la universidad, y siempre decimos, siempre hablamos de la integración, docencia, investigación, extensión. El trabajo comunitario, perfectamente, y es viable, y atinente relacionarlo, con esos tres elementos. Se puede hacer, y es viable, el trabajo comunitario, con extensión. Luego, lo que hablaba ahora, con la presentación, ese tema, ese tema, el trabajo comunitario, pasa por las venas. O sea, eso, uno tiene que tener convicción, y pasión, por el trabajo comunitario. O sea, hay algo, importante aquí, que, bueno, por lo menos, son opiniones muy personales, que, el tema, el trabajo comunitario, y esta pasión y convicción, es porque, lo que le da sentido a la vida. O sea, el eje, estos días, he estado pensando mucho en eso, el eje de todo esto, que uno ha hecho, es porque lo que quiere, es el bienestar de las personas. O sea, todo lo que uno hace, en nuestro caso, es, lograr el bienestar de las personas. También, bueno, podría decir, que los recursos naturales también, que me ha tocado a mí, mucho trabajar con eso, pero al final de cuentas, los mismos recursos naturales, dependen de nosotros, de, 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 de lo que hagamos, bien o mal de ellos. Bueno, ya les decía, que mi intención, es compartir algunas ideas, más que todo, que les inspiren, a seguir adelante, porque el, yo no vengo a, aquí decir muchas cosas nuevas, son cosas como, recordatorias básicas, sé, de muchos de ustedes, de ciencias sociales, que están haciendo proyectos, muy exitosos, y hay gente, con la camiseta puesta, en esto, entonces también, así como que, como que sea muy nuevo, no va, o sea, el, bueno, ya les decía, que para mí, es un ejemplo, a seguir, en este momento, yo desconozco, si las otras escuelas, tienen alguna unidad, de gestión de proyectos, lo desconozco, pero, si no fuera así, ustedes son un ejemplo, y ojalá que sigan adelante, y todos tenemos que meterle, fuerte a esto, y aquí es donde viene la conexión, ¿ve a jefa? aquí es donde viene la conexión, de que hablaba ella, de que, también nosotros, siendo de otras áreas, estamos aquí, compartiendo, como compañeros, y como de trabajo, y de causa. esto, esto fue una recapitulación, de, ese es como, mi historial de vida, acá, en la universidad, comenzó, en el 2001, y estamos en el 2018, 17 años, eso aquí en la universidad, antes, había tenido alguna experiencia, yo fuera de la universidad, pero lo que yo quiero ubicarles aquí, es, por ejemplo, el tipo de proyectos, el, el, donde se ubican esos proyectos, y que periodo de años, son esos proyectos, y de todos esos proyectos, hay otros proyectos, pero, pero, eso es con la idea, de que ustedes, también, pensé, bueno, que se puede hacer, en la universidad, en el 2001, 2004, yo tuve la oportunidad, de trabajar, en el desarrollo sostenible, en la conca de Río Saverde, por una conexión, que hizo la universidad, con la ESI, y con, y con, y con el MINAE, y nos llevamos, para allá, tres años, más de tres años, trabajamos con 81 comunidades, humildemente, yo estoy a cargo, del, del, componente de sistemas productivos, de, de toda la cuenca, hizo un trabajo muy lindo, y muy multidisciplinario, era un equipo, con psicólogos, con geógrafos, con forestales, y, y, y agrónomos, y administradores, etcétera, el, luego, de 2004, al 2006, trabajamos, con, con, con la unión de productores, agropecuarios de Puriscal, eh, un trabajo con 12 filiales regionales, que aquí se trabajó, en el fortalecimiento, de capacidades productivas, y organizacionales, con, con, con esta gente, el, 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 ya en el 2007, 2010, eh, estábamos en Caraires, la zona de Caraires, es, eh, a costa de Acerrí, el 80% del territorio rural, de Acerrí, y, trabajamos con una organización, que se llama, Asociación de Productores, Agropecuarios de Acosta de Acerrí, eh, y un asentamiento, Monterrey, y la lucha, en, 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 un programa, de fomento a la ganadería bovina sostenible, eh, aquí, un detalle también importante, fue una investigación, acción, y generamos una metodología de trabajo, que la universidad tiene disponible, en este momento, igual, en el 2009, 2012, hicimos una propuesta, de, de crear un centro de gestión para el desarrollo rural, en la zona, de Caraires, eso fue un pulso, que todavía, yo estoy un poco triste, pero lo, lo que queríamos era, apoyar en la descentralización de la universidad, y crear realmente, pensar en que los centros universitarios pueden ser, entre comillas, agencias de desarrollo, o sea, cómo involucrar, realmente, los centros universitarios como agencias de desarrollo, y lo intentamos en un lugar que no había centro universitario, y tuvimos muchos éxitos, que, que todavía hoy tenemos, y Acosta, y Caraires tiene, pero lo que nosotros realmente queríamos, no se logró, por diferentes, decisiones institucionales, pero, el centro universitario, Acosta, es un ejemplo, y es un logro de eso, el CONED, el que esté Lina ahí, y el que estemos nosotros aquí, Darian, la parte de la línea, de MIPIMES, luego vino, el tema, de 2012, 2014, hasta la fecha, con, con una estrategia, de, de emprendimiento, de desarrollo microempresarial, que comenzó a nivel, regional, en esa zona, pero hoy por hoy, es lo que estamos, desde hace tres años, con un programa nacional, Emprende Rural, y, como ustedes pueden ver, más allá de los, de los proyectos, son como varias cosas, una, que hay una línea de pensamiento, cuando yo les decía, que, lo que nos mueve a nosotros, es el bienestar de las personas, todos los proyectos, tienen que ver con eso, con el bienestar de la gente, independientemente, donde estén, también, visualizar, el periodo de años, normalmente, estamos, tres años, dos años, hasta cuatro años, en un lugar, lo otro, es que, tenemos una base, organizativa, donde aterrizar, o donde nos inviten, siempre, siempre, siempre hemos comenzado, con una relación, con alguna organización social, siempre, ha sido así, y prácticamente, nos han dicho, necesitamos tal cosa, apóyennos en tal cosa, y ahí es donde comenzamos, y bueno, y el tipo, de proyecto, bueno, desde el punto de vista, de visión estratégica, el, 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 alguien lo dijo acá, no sé, bueno, el tema es que, hay que saber, para dónde vamos, eso, eso es muy importante, tenemos que visualizar, a la universidad, y tal vez esto, digo, esto puede ser como básico, pero como que, a veces se nos olvida, tenemos que visualizar, a la universidad, más allá de la profesionalización, de la educación superior, y que estamos, en la meseta central, yo, yo, no conozco, en este momento, todavía, los números, los dejé, pero, la población estudiantil, de la educación superior, andaba por 60, 70% antes, yo no sé si se habrá bajado, pero, pero, siempre seguimos siendo, como un poquito, de la meseta central, cuando hay territorios, internos, en el país, desatendidos, el trabajo comunitario, se hace para, con, y desde, los territorios, eso, de la, de la palabra, a la acción, hay mucha distancia, lo decimos, pero, pero, no se hace, muchas veces, lo hacemos todo, en este caso, en Sabanilla, la permanente, oportunidad de diferenciación, de la UNED, por su ubicación, territorial, y nivel nacional, yo tengo como 20 años, de oír esto, de la universidad, sin más, no me equivoco, tiene 37 centros, por ahí, son 37 escenarios, que la universidad, dedicar, a estrategias de desarrollo, y participación social, y local, hay una diferencia, hay que reconocer, hay una diferencia, importante, entre, entre lo que es, el quehacer de la docencia, y, el trabajo comunitario, eso, está empezando, y es, esta actividad, o esta, esta intencionalidad, de la unión de gestión, de proyectos, de ustedes, es, precisamente, ir eliminando esa brecha, pero yo, yo lo viví, en la, en la, en la, académica, siendo, siendo parte, es muy difícil, el trabajo comunitario, cuando, todos los esfuerzos, están, hacia la docencia, el, y apoyando eso, o sea, el trabajo comunitario, definitivamente, contribuye, en conceptos epistemológicos, y metodológicos, de nuestro quehacer docente, entonces, no es una cosa, que está divorciada, dentro, eso nos lleva, o, o, a pensar, que, la universidad, voy a, a resumir todo esto, que está ahí, lo siguiente, o sea, la, la universidad, debiera tener, o debiéramos tener, un orden, hacia, que es lo que queremos, y canalizar, canalizar, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, hacia, esa Costa Rica, diversa y completa, que queremos, y más hoy, entonces, el, el tema, el tema, de que cualquier proyecto, debe corresponder, a esa institucionalidad, y ahí va la cadena, o sea, la vicerectoría, de este caso, investigación, académica, debe, responder, a esa visión estratégica, de universidad, los proyectos nuestros, también, las escuelas, también, eso, eso es lo que desearíamos, y eso es lo que debería ser, desde el punto de vista, de visión estratégica, igualmente, el, eso, eso nos da, también, un elemento importante, para la cultura, de rendición de cuentas, y la medición de impactos, que nos van a hablar, ahora por acá, pero, si no tenemos, una visión estratégica, bien clara, y medible, difícilmente, podemos hacer rendición de cuentas, adecuada, el impacto, de un proyecto comunitario, comienza, en su mismo diseño, y, cómo establecemos, esos, esos criterios, esos parámetros, adecuados, y consensuados, con el territorio, eso, también, es un tema, que, hace algún tiempo, hace mucho tiempo, el, el tema de sostenibilidad, yo me acuerdo, había una organización, o ICN, que planteó, cómo, cómo elaborar, me acuerdo muy bien, como ejemplo, todos esos parámetros, de medición del éxito, de un proyecto comunal, y asociado a los recursos naturales, lo establecía la misma gente, no nosotros, lo establecíamos, con la misma gente, tal vez ahora la compañera, nos va a hablar de eso, bueno, estas fotos, no les he dicho, pero, esto fue el programa de ganadería, pero, vean que, en el mismo proyecto de ganadería, nosotros hacíamos proyectos, también de investigación, y eran proyectos, de investigación, también, no tan rigurosos, ya, doña Lissé, no se hubiera, en esa época, sino que era, era, la investigación, de don Tutu, para probar, algunas tecnologías, que hoy por hoy, las están usando, digamos, ámbitos de impacto, estos ámbitos de impacto, porque, porque, por ahí comenzamos, que queríamos hablar de impacto, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que está ahí, son, son como aquellas, cosas, que a lo largo de estos años, 15 años, hemos, hemos visto, que, que hay cambios, y que se puede convertir, precisamente, en, en, en esa medición de impacto, no es que se han medido, pero son, son percepciones, de cómo, de cómo podemos, nosotros, qué estamos generando, por ejemplo, hay un reencuentro, generamos un reencuentro, de actores locales, con el trabajo participativo, de actores locales, los mismos actores locales, qué quiere decir esto, bueno, la gente, a partir del trabajo comunitario, se tiende a unir, a volver a encontrarse, eso ocurre, cuando nosotros llegamos, eso pasa siempre, también en la gente, hay, hay una comprensión, y reincorporación, del macro, y micro entorno, en el que hacer comunal, lo estamos viviendo, hoy, actualmente, con nuestros proyectos, el, en estos momentos, a la gente, o a las comunidades, hay que sacarlas, mentalmente, o ayudar, a apoyar, a ver más allá, de sus territorios, a ver a nivel de país, a nivel de región, eso los asusta, o, 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 a nosotros mismos, nos hemos encargado, como de asustar, pero, pero, pero eso se produce, hay un reencuentro, de valores, de las personas, con su dimensión humana, espiritual, y de inclusión social, eso es fuerte, el, los, 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 logramos, creer, o hacerlos creer, en la posibilidad, de progreso, y bienestar humano, la, la, generalmente, nosotros estamos, en proyectos de ganadería, hemos estado, en proyectos de empresarialidad, y lo primero, que nosotros trabajamos con la gente, es el tema humano, o sea, nosotros, si, si, si una persona, partimos del hecho, si una persona, no está integralmente, en bienestar, difícilmente va a ser una buena empresaria, o un buen productor, o un buen ganadero, o una buena productora, entonces, es un tema interesante, el, el, fortalecemos, o hemos fortalecido la economía local, y valores comunales, la educación ambiental, para el trabajo, y para la vida, el tema de formación, de formadores locales, tanto institucionales, como mismos actores locales, son logros, que se van generando, y por supuesto, el, el empoderamiento, de, de, jóvenes, mujeres, pequeños productores, empresarios, y microempresarios, que, 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 diariamente, necesitamos, tal, el, también, dentro, dentro de estos, ámbitos, los, los cambios en conductas, visiones, destrezas, habilidades de las personas, el, el acceso a, oportunidades de participación, y desarrollo, en especial, a las mujeres y jóvenes, generalmente, cuando nosotros, hemos estado, en diferentes, todos estos diferentes proyectos, al final, al final de cuentas, nos vamos, pero queda, queda una organización fuerte, o nueva, en, 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 en las comunidades, hemos generado, también, alternativas de autoempleo, empleo, ingresos familiares, así como, consolidado, unidades productivas, empresariales, a nivel rural, debo, debo hacer un paréntesis, ya, ya seguro lo saben, ¿verdad? Nuestro trabajo, es a nivel rural, siempre ha sido, a nivel rural, no a nivel urbano, lo más, lo más, lo más suburbano, en, en algunas cabeceras, de, de la ruralidad, pero, pero, ese ha sido nuestro trabajo, alfabetización informática, e innovación tecnológica, eso ocurre hoy, con nuestros proyectos, depender rurales rurales, en este momento, estamos en eso, y, y, haciendo alianzas, dentro de la misma universidad, con gente especialista, en esto, de la dirección de extensión, como ya ustedes conocen, Arián, Arián Morales, y nuevas formas de pensar, y analizar, esas cosas, se logran, se logra con las personas, como ya, beneficios, son recordatorios, beneficios, para, para la gestión institucional, primero que todo, retomar el sentido, de inclusión social, que le da fundamento, a la creación de la UNED, a veces no nos detenemos, digamos, los más jóvenes acá, el, el, los más jóvenes de aquí, y yo sé que, y otros que no están acá, pero, a veces no se conoce, cuál fue la creación de la universidad, y por qué se creó la UNED, entonces, ahora la vamos a, ahora la vamos a recordar, una tarde, el, lo, lo, los nuevos roles, el trabajo comunitario, permite, que los hechos universitarios, asuman nuevos roles, nuevos roles, y sus funcionarios también, de otra perspectiva, poco a poco, está cambiando, la situación, en los hechos universitarios, hay nuevos conocimientos, saberes, y realidades locales, en el que hacer, de los hechos universitarios, se nota, se ven, los que quieren hacerlo, nuestros universitarios, que quieren hacerlo, vean que ya estamos, también, incluyendo, en el trabajo comunitario, a los hechos universitarios, hemos hablado, de la docencia formal acá, de la investigación, de la extensión, y, y, también los hechos universitarios, no somos otra universidad, somos nosotros mismos, lo que pasa, es que hay una brecha, también, grandísima, entre los hechos universitarios, los que hacemos trabajos comunales, y la sede de Sabanilla, yo, por ahí lo he dicho, parecen como tres universidades diferentes, pero tenemos que trabajar, por unir eso, bueno, han habido justos, en los procedimientos, instrumentos de apoyo institucional, un mejoramiento, del capital social, institucional, y sus recursos educativos, o sea, se aporta, muchos recursos educativos, si los proyectos, o los trabajos, tienen esa intencionalidad, buenas prácticas, de participación social, relacionamiento, entre instancias, institucionales, las de la misma UNED, pero también con otras, de carácter público y privado, eso sucede siempre, siempre que hay un trabajo comunal, hay una relación, con instituciones, públicas, o privadas, y, provocar, por supuesto, la articulación, de la docencia, investigación, extensión, esa foto que está ahí, que por supuesto, no se ve muy bien, fue el trabajo que nosotros hicimos, fue parte del trabajo que hicimos, en Caraires, del 2008, 2012, eran las huellas, de cómo iba creciéndose de rural, hasta el 2012, y ahí fue donde, la cosa como que se detuvo un poco, pero, eran huellas, y eso fue como una rendición de cuentas, a la comunidad, o al mismo proceso. en este momento, creo que lo dijo, doña Graciela, las universidades del Estado, están viviendo una coyuntura, muy diferente, y tenemos que tomar acciones, figúrense en ustedes, que hace, no más que 15 días, fue el encuentro de regionalización, interuniversitaria, los 10 años, que se celebró aquí, en la UNED, no sé si ustedes lo conocían, me imagino que sí, bueno, ahí, se reconoció, que hay 106 proyectos, se han hecho, en 10 años, y, en la UNED, en la UNED, pero, la comunidad costarricense, sabe muy poco de eso, además, estamos trabajando, en hacer una página, bueno, estamos de mucha gente, pero, estamos haciendo una, se está haciendo una página, para incluirlos, pero, nosotros tenemos que informarle a la gente, lo que hacemos, y hacer también, lo que Costa Rica necesita, eso es lo que tenemos que hacer, y si no rendimos cuentas, nos van a seguir, criticando, y persiguiendo, entonces, ese es el mensaje de esto, el mensaje de esto, es que, nosotros estamos haciendo, muchas cosas valiosas, y podemos hacer muchas cosas valiosas, pero tenemos que informar, a la comunidad costarricense, ese es un ejemplo, hace, hace también, unas semanas, participamos, apoyando, al instituto, de fomento, municipal, yo lo digo así, pero, es muy largo, con Javier, y, en la cruz, se está haciendo piloto, para, para, crear, una instancia, de, de, de desarrollo económico local, dentro de la municipalidad, una política pública, entonces, hicimos un foro, con la gente, llegaron 70 personas, de, 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 de todos los, los cuatro distritos de, de, de la cruz, pero, no les voy a hablar de eso, lo importante es que, después, como, 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 todos estábamos motivados, Alejandra, Chacón, amistadora del CEU, mandó este mensaje, que, por eso, esos mensajes hablan más, más, que a mil palabras, de lo que estoy diciéndoles, dice así, buen día, efectivamente, lo trabajado, el día de ayer, nos abre las puertas, de nuevos retos, y son retos, en los que la ciudadanía, reconoce a la UNED, como la institución, capaz de impulsar, procesos de cambio, generar el diálogo, y concretar propuestas, en conjunto, con otros actores claves, en el territorio, además, de que, el municipio, dichosamente, nos reconoce, como aliados, para construir conocimiento, y generar políticas, que beneficien a las mayorías, eso es, hacer universidad, y eso es proyectarnos, a los territorios, y eso, se puede lograr, y nos reconoce, nada más, que las cosas se hacen, y nadie sabe, entonces, es un tema interesante, sobre ética, sobre ética, cuando trabajamos en territorios, o, digamos, en áreas de una universidad, que no son tan formales, como la educación superior, yo pienso que también, tenemos que recordar, muchas cosas éticas, ya por ahí lo dije, que el trabajo, debe hacerse, desde los territorios, para, con ideas de la gente, armonizar, el trabajo, con el sentido, estratégico, institucional, aprovechar el conocimiento, y vocación, de sus recursos humanos, disponibles, idóneos, ¿por qué meto esto en ética? Porque, existimos muchas personas, en la universidad, y la universidad también, ha invertido, en nosotros, para que nosotros, no devolvamos, no devolvamos a la sociedad, con responsabilidad, nuestro conocimiento, y la sociedad lo espera, y, podemos decir, muchas personas, que además, posiblemente, no seamos eficientes, en lo que hacemos, o, no nos ponen, o no nos dirigen bien, para hacer lo que podemos hacer, eso es parte, para mí, de la ética, institucional, por supuesto, evitar las ocurrencias, intereses personales, profesionales, la improvisación, y las falsas expectativas, cuando hacemos algún trabajo, comunitario, o proyecto, todos sabemos, que eso ocurre, no solo en la UNED, sino en las universidades, en general, esa improvisación, y esas ocurrencias, precisamente, cuando no tenemos, una visión estratégica, las ocurrencias, tienen mucha cabida, y nadie, nos puede decir que no, entonces, es una cuestión, de un orden descendente, que tiene que hacerse, yo sugiero, o invito, y porque lo viví, que cada unidad académica, cuando yo hablo, de unidad académica, no solamente hablo, de la docencia, sino otras distancias, debiera desarrollar, un trabajo comunitario, para enriquecer, su que ser, académico, o sea, si yo soy encargado, de cátedra, o programa, yo tengo que, saber que está pasando, en el territorio del país, en la disciplina, en que yo estoy, tengo que conocerlo, ¿por qué? porque es un sentido ético, de responsabilidad, de cómo voy a guiar, mi conocimiento, hacia los estudiantes, al menos, de provocar, la vinculación, entre unidades académicas, esa relación, esa interacción, entre todos nosotros, y creo que, es que está sucediendo también, y la participación activa, de los centros universitarios, estas fotos, también son muy relevantes, porque, bueno, la muchacha, que está arriba, es Rebeca, Padilla, del centro universitario, también estaba, un poco más joven, de Liberia, he escuchado, que hicimos nosotros, por allá, con Emprende Rural, con ocho comunidades, esto en Curubandé, toda la población, de mujeres, jefas de hogar, entonces, no podían dejar, los chiquitos con nadie, entonces, los chiquitos, tenían que ir, y pasaban, pasaban toda la tarde, con nosotros, entonces, tuvimos que diseñar estrategias, de que los chiquitos, también, qué ponerlos a hacer, y al final, también, para motivarlos a ellos, entregaron sus productos, que hacían, entonces, ahí, aplausos, y todo eso, entonces, es parte, es parte, de todo esto, y esto no está escrito, esto fue que, hay que hacerlo, encontrar alguna estrategia, cómo resolverlo, sobre ética, no puede faltar, el tema, del respeto, en los territorios, o comunidades, nosotros debemos ser, respetuosos, y, uno se da cuenta, no solo en las universidades, sino muchas, muchas personas, que llegamos a los territorios, que a veces somos, muy irrespetuosos, en las comunidades, por ejemplo, tenemos que valorar, el saber de las comunidades rurales, reconocerlo, la importancia, no ser indiferentes, tenemos que ser puntuales, y serios, en las acciones, y responsabilidades, la puntualidad, es, lo que usted le da, en una carta de presentación, en un trabajo comunal, y no solo la puntualidad horaria, a llegar a las 2 de la tarde, sino que si usted dijo, tal cosa, o trae tal cosa, traigalo, si usted dijo que me llamaba, llámeme, esas cosas hay que hacerlas, normas de conducta, del equipo, de trabajo, en las relaciones interpersonales, ahí está muy diplomático, pero a veces hay abusos, de, 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 de la gente, hasta, hasta que lugares visito, y que hago en esos lugares que visito, si permanezco ahí, eso también, hay que tenerlo en cuenta, y tengo infinidad, de cosas que, que han ocurrido, uso moderado de la tecnología, para reducir esa barrera, eso, en, una anécdota, en Saavedra, y nosotros teníamos, el equipo, un código, de, de ética, el grupo, y en esos tiempos, no podíamos sacar la computadora, adelante de la gente, esa, esa era parte, de, no podíamos sacar la computadora, adelante de la gente, y siempre lo hicimos, y el trabajo se hizo bien, hoy, hoy posiblemente, o parte sería, guardar los celulares, apagar el celular, va, o, 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 no chatear, mientras, alguien está conversando, delante, algo así, eh, atender con responsabilidad, a las limitantes, o inconvenientes, de participación, de las personas, en los procesos, que, que me refiero a esto, un día, hablaba con una compañera, de ustedes, y, sobre este tema, imagínense que a nosotros, nos han salido, como trabajadores, bueno, en este momento, el programa Emprende Rural, el 80% son mujeres, y hay problemas familiares, por supuesto, son, de todo hay ahí, y a veces tenemos limitantes, con mujeres, en su participación, y nosotros nos metemos a resolver, ¿verdad? Y no somos psicólogos, no somos sociólogos, no somos antropólogos, y, y también uno puede meter la pata, y ya, y ya me lo dijeron, pero, pero, de ahí, es donde viene el tema, de que, de que debiéramos trabajar en conjunto, eso sería como lo deseable, de saberes conjuntos, devolver la información y resultados a la gente, la rendición de cuentas, el, el, eso normalmente no lo hacemos, o se hace muy poco, hacemos la rendición de cuentas entre nosotros, y nos tomamos un café, y nos aplaudimos, y nos sacamos fotos, pero la rendición de cuentas con la gente, a su lenguaje, y con la transparencia que se necesita, es difícil, y compartir otros espacios informales, de relación comunal, esto es, de compartir otros espacios informales, es, cuando uno está en un territorio, en una comunidad, ya por mucho tiempo, de, hay que compartir cosas, que no tienen que ver con el trabajo, y que, en el caso de nosotros, que lo invitan a una caminata, vamos, o, vamos a tomar café, vamos, o, o vamos a ver la huerta, o vamos y invitan a una reunión de comunal, que no tiene que ver nada con, va, hay que ir, no puede escribir, hay que ir, y disfrutarlo, hay que ir y disfrutarlo, entonces, hay que construir amistades también, pasemos, lecciones aprendidas, voy a ir un poquito, ya más rápido, yo creo que, todo bien, bueno, lecciones aprendidas, ¿cuál foto vimos en la anterior? ¿cuál es la anterior? ¿la anterior? ah no, si es que, ando buscando una foto, se me perdió, el, el, esto, estas fotos, ahí dice nuestro sueño, es que, está muy, nuestro sueño, es un sueño de una comunidad, que se llama Monterrey, allá en Pocosí, y, y esto también, es un escenario, esto es un corral, esto es un corral, de ganado, y ahí nos reunimos, en un asentamiento, y ahí trabajamos siempre, el, entonces, no hay inconveniente de ese tipo, para el trabajo comunal, bueno, entonces, las lecciones, eh, hacer un trabajo previo en el campo, y con la gente, antes de la formulación, de un proyecto de trabajo, es clave, insisto, no se puede hacer aquí en la oficina de Sabanilla, aún, ni desde el centro universitario, de Jicaral, sino que aquí hay primero, donde la gente, cercana de Jicaral, para construir, el, el tema, responder, a las necesidades, intereses locales, enfocarse, en ejes temáticos, con visión territorial, cada día más, el país, eh, va hacia eso, y nosotros, eh, deberíamos, o, debemos enfocarnos, y cuando digo, en ejes temáticos, es, es, ser muy precisos, muy precisos, a lo que vamos, pero con una visión de territorio, y valorando nuestros saberes, ya, ya, también les conté que, o, yo pienso, que un trabajo comunitario, va de uno a dos años, a tres años, para que realmente, tenga, tenga mucho fundamento, esto, esto no es, así como de generar, pues eso, de seis meses, o tres meses, o sea, eso, eso es muy diferente, ya, si uno quiere hacer extensión, qué sé yo, de capacitación, con actividades rápidas, eso es válido, pero el trabajo comunitario, legítimo, si uno quiere involucrarse, y conocer realmente, a la comunidad, es a través, a través de su estancia, permanente ahí, bueno, apreciar, y partir del saber, conocimiento, y cultura local, sin sentirse superior, eso, muy frecuente, el universitario, o nosotros, nos sentimos superiores, casi, naturalmente, casi naturalmente, hay barreras, que nos sentimos superiores, hasta, hay muchas manifestaciones, que hacemos y comportamientos, y eso, hay que hacerse, como una, expansión de la conciencia, de cada uno, cuando estamos haciendo eso, cuando no lo estamos haciendo, constante presencia, y acción con la gente, en los proyectos, si yo me meto en un proyecto comunitario, debería ir todas las semanas, o tener contacto todas las semanas, o cada 15 días, pero si voy cada tres meses, o cada cuatro meses, y no se vale, las cosas, hay que estar ahí, para vivirlo, sentirlo, y trabajarlo, apartarse del rigor académico, y adaptarse a la realidad comunal, eso es parte de lo que acabo de decir, de que, la realidad comunal, es la que prevalece, y no el rigor académico de nosotros, que ya conocemos, y que también conscientemente, actuamos, como universitarios, disposición horaria, a la realidad de la comunidad, vean, este es otro tema, en este trabajo, al menos en el caso nuestro, no existen horarios, y, tenemos que adaptarnos, a los horarios de ellos, si la gente nos dice, que tenemos que trabajar, a las cinco de la tarde, cinco de la tarde, cinco de la tarde en adelante, hay que hacerlo, o hay que irse al sábado, o hay que irse al sábado, o bien temprano, o no amos amos, esa flexibilidad, hay que tenerla, para trabajar en este tipo de trabajos, pérdida de confianza, y cansancio en las bases locales, hace 20 años, o 25 años, yo era más jovencillo, usted llegaba a una comunidad, y no tenía ese problema, entonces, el mundo le abría las puertas, lo aceptaba, y le creían, hoy, dentro del programa, dentro de la programa, y es una sugerencia, dentro de la programación, del diseño del proyecto, o del trabajo, hay que ir con la estrategia, de cómo ganarme la confianza, de la gente, porque ya no creen en nosotros, ni en las instituciones, entonces, eso ya se convierte, en un quehacer, de, de, y eso, ¿por qué creen ustedes, que, que ha sucedido eso? Piénsalo por ahí. El, bueno, hay una lección, una lección aprendida, es que hay, aquí en la universidad, hay una limitada posibilidad, de conformar equipos, interdisciplinarios, para la atención integral, lo que les hablaba anteriormente, o sea, como que no estamos, diseñados para eso. Bueno, bueno, otra lección aprendida, es, lograr alianzas con organizaciones, instituciones locales, continuidad, de los proyectos, en los centros universitarios, los centros universitarios, son la esencia de la universidad, en las regiones, o sea, nosotros no somos perennes, nosotros vamos, aunque sea tres años, tenemos que salir, los centros universitarios, deberían, darle continuidad a los proyectos, pero no es una cuestión, solamente de actitud, sino de aptitud, con qué recursos, lo hacen, yo no le puedo pedir, a un centro, a un centro, universitario, que lo que tiene son, el administrador, y una persona, o dos personas, que le dé continuidad, a todos los proyectos, bueno, inducir un cambio, de actitud, en los centros universitarios, articulación, con otras unidades académicas, generar, generar integración, de actores, enfoques, intereses locales, el trabajo comunitario, es de mediano y largo plazo, ya lo hemos hablado, no generar dependencia, en el accionar comunal, o sea, generar, yo he visto muchas veces, y hasta yo mismo, o nosotros mismos, hemos caído, la comunidad, se hace dependiente, nosotros, si hay que hacer un trámite, en la municipalidad, de casi que hay que ir a hacerlos, o, y eso uno puede caer, en esa trampa, de, 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 bueno, proyectos compartidos, entre sectos universitarios, es una lección aprendida, en, en, en caso, recién conocimos uno, en la región Chorotega, los, los, todos los sectos universitarios, de la, de la, de la, la región Chorotega, y desarrollaron un proyecto, de emprendedurismo, de tres años, muy, 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 excelente, y consiguieron muy buenos recursos, para hacerlo, nosotros participamos, con el Tende Rural, de eso también, pero, se unieron, y tuvieron un impacto regional, importante, es esa, eso, ahí está, Arián, Arián, es ese personaje, que está aquí, él, ha andado conmigo, hace diez años, Arián, comenzó, comenzó, comenzamos a trabajar juntos, siendo estudiante, hace diez años, y, entonces, porque, porque era importante, también la articulación, de nosotros con estudiantes, como tesiario, yo estaba en un trabajo, y Arián lo hizo, la veo fea, pero, el, y hasta la fecha, construí un amigo, también es un amigo, el primero amigo, ese es Arián, que está ahí, y, andábamos haciendo una caminata, con, no conmigo, ese es, el productor, entonces, son los, otros espacios, que nosotros tenemos que hacer, con la gente, lo que nunca falta, adversidades, ya vamos a terminar, adversidades, bueno, porque a veces, eso suena ya a feillo, las adversidades, el, digamos, la sensación, de que no existe, un orden, de accionar, que responda, la estrategia institucional, ya lo he dicho, varias veces, pero para nosotros, eso es una adversidad, importante, porque a veces, usted no sabe, para dónde ir, o por dónde voy, o si voy bien, o voy mal, voy a, a la deriva, la limitada cultura, y el sentido de rendición de cuentas, ante los territorios, y las comunidades, apoyadas, y eso es como un resumen, lo que dijimos antes, limitado conocimiento, de algunos centros universitarios, acerca, de la realidad, de su territorio, eso lo estamos viendo, en el 2018, y en el 2016, y en el 2018, o sea, en centros universitarios, no conocen, la realidad económica, la realidad de organización social, la realidad productiva, que hay, en su territorio, y eso debería ser, una plataforma, no es importante, para trabajar, si no se conoce, el contexto, no se conocen, las necesidades, entonces, no podemos plantear, nada, desde los territorios, solo conociendo, el contexto, conocemos las necesidades, para atender las de las universidad, la, otra adversidad, la disposición institucional, para la comprensión, del trabajo comunitario, la administración, no conoce, cabalidad, esa realidad, del trabajo, hay una, ah, vean, sana, usted que me está diciendo, que sí, eso es, una piedra, en el zapato, terrible para nosotros, y para los que han oído, de que no hay, una comprensión, ni un intento de comprensión, o flexibilidad, si pudiera llamar, de los que hacemos, ese tipo de trabajo, desde la administración, todo es, medido, con la misma, con la misma, regla, este señor, que está aquí arriba, se llama, es el tercer, Rodrigo Arias, que vamos a conocer, se llama Rodrigo Arias, pero no, por supuesto, no es, Camacho, ¿por qué lo puso en adversidades? Ahorita van a ver, cuando pasemos a la siguiente, porque ese señor, ahí, ahí, ahí estaba joven, ahí tenía 80 años, y eso fue hace 10 años, y un día estos, el hijo, Felipe, me contaba, que lo vi en una subasta, a ganadera, y dice, mi tata, todavía se ha hecho una carga, de, 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 de caña, al hombro, para llevar al corral, pero eso no es todo, es que viera, cuando tiene que subir, con la carga, ya debe tener como 90 años, entonces, es muy inspirador, ese señor estuvo con nosotros, todo el proceso, y, y, por eso siempre lo, 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 lo aprecio mucho, ¿ah? Ahí no sabe leer, escribir, pero, pero es un profesor, el, el, pues hacemos, ya que terminamos, el, el, la cultura organizacional, operativa de los centros, lo limita, a la participación activa, en proyectos, los centros universitarios, no están diseñados, para el trabajo comunitar, activo, y eso es lo que se está luchando, mucho de la dirección de extensión, compañeros, regulo, y, y, compañeros, de cómo lograr eso, los centros universitarios, que sean activos, se refiere, a que, yo pienso, que de los mismos centros universitarios, es donde deben salir muchos proyectos, de trabajo comunitario, y no plantearlos, aquí en Sabanilla, e ir a buscar, el apoyo del centro universitario, o sea, eso es lo que debería ser, entonces, eso es una limitación, una adversidad importante, esto que dice, tu gestión, digo yo, ¿cómo lo pongo? es que, de aquí tenemos que hacer de todos nosotros, esa, no sé si me entienden, o sea, la adversidad es que, que dentro de todo lo que estamos haciendo, técnico, el proyecto, le tenemos que ser autogestionarios, en todo, por ejemplo, en conseguir los recursos económicos, y convencer, en vincularnos, en buscar socios estratégicos, en hablar con acciones, y no con palabras, en relaciones informales, de gestión institucional, esto es feo, o sea, aquí hay muchas cosas, hay que pedirles por favor, buscar favores, y no lo logra, pero si no debería ser, ¿verdad? Aporte, de equipo personal, a veces hay que andar con el equipo personal, somos choferes, somos choferes, tenemos, tenemos, tenemos un, un tema, de transporte, los que trabajamos en, 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 en comunidades, terrible, de todo tipo, conocido, desde hace, más de 10 años, pero, pero, pero ahí está, entonces, hay que resolver, entonces, nosotros somos choferes, esa fue la solución, pero no debería ser tampoco, somos secretarios también, somos, somos, somos de todo, para poder hacer eso, a veces, hemos sentido, alguna sensación de indiferencia, y falta de respaldo institucional, pero es por lo mismo, como no hay una articulación, estratégica, lógica, de a veces uno se siente ahí como, 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 como perdido, entonces, eso también, yo quise ponerlo, y finalmente, el, yo invito a, ante estas situaciones, y creo que no es de la UNED, en todos lados, yo he hecho a muchos lugares, y a veces las cosas son así, de no bloquearse, por la falta de apoyo institucional, oportuno, y esa palabra, resolver, es de mi amigo Adrián, que, que siempre lo dice, hay que resolver, y, y él me enseñó a mí eso, hay que resolver, ahí, la, 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 la solución está, nada más hay que buscarla, y lo que no hay que hacer, es cruzarse brazos, hay que hacerlo, y la motivación, de nosotros, es el progreso, de las comunidades, esa es la motivación, de todas esas adversidades, cuando uno, cuando uno, recuerda, digamos, todos esos beneficios, que está teniendo mucha gente, que pasaba por nuestras vidas, sigue, sigue para adelante, el, el, me queda, me queda una filmina, el, aquí, la mayoría son más jóvenes, que yo, Marisana, ¿cómo estamos? ¿cuánto tiene fundación la universidad? ¿hace cuánto se fundó la universidad? ¿40 años va? ¿41? 1977, por ahí, ¿ah? Bueno, resulta, resulta que en 1900, lo que les voy a enseñar ahora, y vamos a la lectura, no nos facilitó el régulo solís, lo hicimos, lo hizo en una graduación, en una graduación que tuvimos de un grupo de Emprende Rural, hace unos días, una graduación totalmente formal, de microempresarios, el, el, entonces, el, el, el puso un extracto, de un, de un, escrito, en el periodo, en el periódico Excelsior, del 27 de junio, de 1976, ¿quién dijo que no había nacido todavía? Hay algunos que no habían nacido aquí, 1976, un escrito, y, 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 yo quería hacer la lectura, salió en el periódico, el, 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 el Celsius, pasemos, voy a leerlo, y es, de don Enrique Obrigón Valverde, dice así, estaba en el momento de la creación de la universidad, para que le reaccionemos, dice, universidad a distancia quiere decir universidad libre para todos, cultura al alcance de los pobres y de los ricos, para el que vive en la ciudad, como para el que vive en los campos, universidad a distancia quiere decir obrero en el taller y en la universidad, agricultor en el surco y en la universidad, ama de casa en el hogar y en la universidad, es otro contexto, es que me lo digan, universidad a distancia quiere decir estudio barato o al alcance del pueblo, fin de todo tipo de frustraciones culturales por causas económicas, principio de un bien entendido, planteamiento de oportunidades igual para todos, con la universidad a distancia, podrá adquirir una profesión el vaquero, de las fincas lecheras, de la meseta central, así como el tradicional sabanero de las llanuras guanacastecas, y también llegarán a ser profesionales las empleadas domésticas, y el ayudante mecánico y el aprendiz de oficina, y el obrero de la fábrica, el dependiente del establecimiento comercial, con la universidad a distancia, la cultura penetra al hogar, invade los campos y será fuente fecunda de una nueva esperanza nacional, la universidad a distancia no será una nueva universidad, sino una universidad del pueblo, para todos y en beneficio de todos, jóvenes o viejos, hombres y mujeres, bachilleros o no, todos podrán tener la oportunidad de una profesión, la universidad a distancia, es la democracia auténtica, y verdadera que el estado hace efectiva, poniendo la cultura al alcance de la mano, universidad a distancia, es volver con paso seguro, a tomar el viejo concepto de universitas, como un asunto de todos, como el conjunto de hombres, cosas, intereses y aspiraciones comunes, de una nación, eso, 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 se los dejo para que, para que, lo reflexionen, y, y digan, bueno, ¿en qué universidad estamos? A veces nos queremos parecer a otras universidades, y realmente la esencia y el fundamento para lo que fuimos creados, nos ha olvidado, y más para la generación de jóvenes, que son montones, nos estamos yendo muchos, pero están llegando, están llegando muchos, entonces, esas personas que están llegando, ¿sabrán algo de esto? Esa es la gran pregunta, muchas gracias. A partir de este momento, vamos a abrir el espacio para preguntas, les agradecería, si me indican para, llevarles el micrófono, para que pueda llegar, salir en la transmisión. Buenos días, don Edgar, quisiera preguntarle, si como a título personal, cuando, si alguna vez usted no sintió ningún apoyo institucional, ¿cómo hizo para recoger ingresos en algún proyecto? O sea, que nos des un ejemplo de lo que ingeniaste. Esa pregunta no puede faltar. Toda la noche, ayer, pasé cómo les respondía. Vea, cada, 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 cada historia de estas, del cuadrito aquel, es diferente. yo dije por ahí, que hay que hablar con hechos, y no con palabras. Y esa es como la estrategia nuestra. Claro, y siempre tramos, con los recursos mínimos, hacer lo mínimo, cuando digo recursos mínimos, es multiplicar lo que tenemos, y hacer un piloto, y luego convencer. Esa ha sido como la estrategia. O sea, un día usted hablaba con alguna gente, de eso, que, que si usted quiere convencer a alguien, en este momento, en este momento, más hoy, y en la universidad, difícilmente uno va a vender un proyecto, en el aire, comenzando. Sino que hay que, construirlo, con algo ya realizado. En el caso de nosotros, en esta última, con la vicercepción de la administración, estos 10 años, han habido, muchas experiencias. En el caso del programa de ganadería, lo que, prácticamente, trabajamos con los recursos, nuestros. Y, y, y recurrimos a aliarnos con otra gente, de la universidad, para tener recursos, físicos y humanos, o sea, no económicos. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, estábamos en carácteres, con desarrollo gerencial, con INA, con el INA ha trabajado mucho. Y el INA le sirvió también, el ANORS también, con, 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 con lo que aportan también las organizaciones sociales, lo hacemos. pero, en, en este caso, digamos, del programa de emprendimiento rural, que estamos ahora, eso, hay que decirlo, nosotros logramos, vender, consolidar, el tema, el programa de regionalización interuniversitaria, y, y nos ha, nos ha apoyado fuertemente, con, es un proyecto muy caro, pareciera muy caro, pero, ya el impacto es otra cosa, pero, pero, pero con fondos de regionalización, lo, 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 como, como proyecto, cada, cada escenario es un proyecto, con fondos de, hemos logrado fondos también de una fundación altruista, para la universidad, y los recursos los manejamos con la, con la, con la fundación, con Lili, con la funda de PEDE, recientemente, un propósito que nos pusimos fue, como, como lograr también fondos, locales, y, y en este momento, la unión de productores agropecuarios de Puriscal, ya está aportando dinero, para, 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 para gastos, nuestros, de los procesos, en el caso de Puriscal, y funciona muy bien, pero, en resumen, yo, yo creo que si uno tiene, en la misma universidad, o sea, porque, porque, estamos hablando de recursos, compañera, de la universidad, ahorita podemos hablar de otra cosa, fue la universidad, pero, en la universidad, si uno plantea muy bien las cosas, como, como proyecto, fundamenta muy bien, y, y tiene una carta de presentación, que provenga, de las comunidades, o de los territorios, donde va a trabajar, eso le da mucha fortaleza, también, los hechos universitarios, se me olvidaba, los hechos universitarios, nos han apoyado, los hechos universitarios, por aquí hay, anunciadoras, anunciadoras, ya, aquí está, por mí, se me perdió, el, tienen fondos de la rectoría, y, bueno, nosotros, hemos trabajado, ya como cuatro, cinco escenarios, con fondos de rectoría, porque, porque los hechos universitarios, ya han creído, y los hemos incluido, a trabajar con nosotros, entonces, también nos han aportado, pero, pero sí, sí es difícil, sí es difícil, el, 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 trabajar, pero no es, para cruzarse de brazos, sí se puede hacer, y, 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 no solamente nosotros, sino yo he visto compañeras, y compañeros, que, que han, que lo han hecho, y, realmente, lo que nosotros tenemos que hacer, y ustedes, que están en la Unidad de Gestión de Proyectos, es, realmente, ir, quebrando, como conjunto, como escuela, y ir quebrando, esas barreras que existen, a nivel administrativo, y, y que haya una asignación muy precisa, de dineros para, para los trabajos, recientemente, en el encuentro de regionalización, eso fue, eso fue, un acuerdo, que, que, que regionalización se quiere, se quiere, institucionalizar, y, 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 parte, lo que hicimos ese día, fue, plantear, los primeros elementos, de una política, institucional, para que, la regionalización, sea, en todo el país, ya no solo con fondos de Conare, sino con fondos institucionales, entonces, esas luchas, tenemos que echarlo nosotros, nadie, esa separación, entre administración, y lo que hacemos, hace, que, que, que la administración, por sí sola, nunca nos va, a generar, una opción, somos nosotros, la que tenemos que generarla, y plantearse, y luchar por eso, pero, eso es una constante, es una constante, seguimos con otras consultas, les agradecería, a las personas presentes, que se pongan de pie, para la transmisión en vivo, y que, antes de darnos su consulta, se presenten, para que la gente, que nos está viendo, por redes sociales, los pueda identificar, de igual manera, les recordamos, a las personas, que están viendo la transmisión, que pueden escribirnos, a través del chat, de la transmisión, y con muchísimo gusto, les damos las consultas, a los especialistas, y de paso, le agradecemos, a Goberto Núñez Picado, por su felicitación, por la actividad. Buenos días, yo le dije, a Edgar, le tengo una preguntita, así que, prepárense. No, Susan Solís, de la Cátedra de Turismo Sostenible, para los que no me conocen, y pues, Edgar, un placer, realmente, poderle escuchar, y compartir este espacio, y la experiencia, que usted ha generado, también con su equipo de trabajo, y bueno, también un placer con Adrián, que he podido tener en otros espacios, que hemos encontrado, que he aprendido, algunas cosas, verdad, importantes. Mi respeto a usted, Edgar, porque, como excelente persona, académico, profesional, y que lo he visto trabajar en el campo, y usted no le teme, y usted aquí, en su exposición, y además, no teme, sacudirse el polvo, de la visita a estos territorios, y su trabajo, es de hormiguita, porque Edgar, uno no lo ve, en las luces, cámaras y acción, verdad, como dice, él está ahí, en el campo trabajando, sé que tiene mucho respeto, en las comunidades, y eso es muy valioso, verdad, entonces, quería hacer esa, ese preámbulo, verdad, y después, Edgar, definitivamente, qué bueno que tenemos estos espacios, en un contexto, de que, bueno, no podemos obviar la realidad social, en la que estamos, verdad, pero que vemos, y escuchamos tantas noticias, en un contexto actual, en donde tenemos una caravana, de cinco mil personas, que han salido, principalmente de Honduras, que están ahora, en este momento, han recorrido, mujeres, niños, hombres, que están ahora, en este momento, en la Ciudad de México, y ha sido un éxodo, que están saliendo, de su país, principalmente Honduras, también se han unido, creo que algunos salvadoreños, creo, por este tema, verdad, qué pasa en sus territorios, qué ha pasado, verdad, y que ahora van a ver, si conversan con México, para ver si se quedan en México, porque si no, lo que les toca, es llegar a esa frontera, con todo lo que Trump, ha dicho, cómo los va a recibir, entonces, qué dicha y me alegra, también ubicarnos, que nuestras comunidades, que sigan existiendo, las necesidades, porque tienen muchas necesidades, pero que con estos trabajos tesoneros, con todos los compañeros y compañeras, que más tarde nos van a mostrar sus trabajos, estamos aportando a esta Costa Rica, a pesar de todas esas noticias, y bueno, y yo le tomo la palabra, con lo que usted me decía, yo me puse a pensar, bueno, la UNED, está en las venas de las comunidades, y aquí hay una propuesta acá, ahora que tenemos a José, bueno, y su representación de UNED, ¿por qué no hacer un buen documental, y realmente alzar nuestra voz? Necesitamos más de esas publicaciones, Edgar, sí, necesitamos más, eso fue en el 76, necesitamos, no sé si la palabra es agresivo, no debería ser, ¿verdad? un contexto de ciencias sociales y humanidades, ahí los comunicadores me dirán, pero, más, bueno, ahí Rocío tenía la palabra, tenemos que ser, no es que nadie sepa, porque si vamos a los territorios, los territorios sí lo saben, pero yo le entiendo el punto, son los medios de comunicación, y en determinados contextos, que a veces como universidad, quizás le quieren a uno como socavar eso, y que desgraciadamente, sí tiene mucha influencia, ¿verdad? Entonces, yo hago esa invitación, ¿verdad? y dejo, dejo la opción ahí, José, nada más se echa la risilla, Graciela también, entonces, ahí les dejo, esa, esa, esa gran idea, la UNED, está en las venas de las comunidades, lo sabemos, pero hay que cacarearlo más, ¿verdad? Muy puntual, Edgar, dos preguntas, este, usted ya generó el conflicto cognitivo, así que lo siento, muy brevemente me tiene que decir, ¿cuál es esa diferencia entre proyecto y trabajo comunitario? De su exposición he sacado algunas líneas, pero yo quiero que usted me lo diga, muy brevemente, porque yo sé que es todo otro espacio de insertación, y la última sería, como Edgar, ¿qué ha aprendido usted, muy brevemente, en pocas palabras, de ese trabajo con las comunidades? ¿qué enseñanza le ha dejado usted, a nivel personal, como académico? Y perdón, mentí, tengo la tercera, usted mencionó, que, este, los colectivos, con los cuales ha venido trabajando, en todos estos años, tipificados, o denominados como comunidad, si han tenido una, como una, un cambio, ¿verdad? Por su dinámica social y demás, en la forma como ahora se abordan, usted menciona que hace sus estrategias, para poder lograr esa inserción, ¿verdad? ¿cómo lograr esa confianza? Pero, Edgar, desde la visión de la ruralidad, ellos se han cambiado esa visión, desde hace unos años que empezó, a los colectivos que están ustedes trabajando, se ha dado esa, esa, esa transfiguración, ese cambio de pensamiento, como en la ruralidad, eso es lo que me generó un poco la, y sí, en esos colectivos, ¿verdad? Entonces, básicamente, me disculpo por, por la extensión del tiempo, pero, quería expresar, esas palabras. Bueno, voy a ver si me acuerdo, el orden, ahí me va, pero, primero, agradecer las palabras, Susan, yo, corresponde igual con Susan, yo conozco, el trabajo de ella, en el campo, y la excelente persona que sos, también, y, es muy valioso, la persona que tienen a edad, y, creo que tiene, tiene esa pasión, y esa, mística, por este tipo de trabajo, como lo tienen, muchos de ustedes, seguro, y, 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 el, vamos a acordarme, la primera pregunta, digamos, ¿qué me ha dejado a mí? Vea, es, 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 es un tema, qué sé yo, tal vez hasta místico, porque, yo creo que lo di por acá, es, es una razón de ser de uno, simplemente, o sea, el, 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 generar bienestar a otras personas, ese es el objetivo, para mí, la UNED, de punto de vista laboral, ha sido el medio para eso, como, como tengo otros medios también, para hacerlo, uno, uno de los medios, importantes para mí, de hacer eso, es, es la UNED, ahora, cuando estaba, la jefa, le digo yo a la UNED, ella hablaba, de un concepto más holístico, más espiritual, y, digamos, si uno piensa en la humanidad, eso es lo máximo que tenemos, entonces, lo que agradezco, digamos, a través de estas acciones, una unión divina, hacia eso, esa es como, como, como la esencia, de que lo motiva a uno, y la satisfacción que le genera, o sea, no es una satisfacción, tan práctica, como, como, como lograr, unos parámetros, unos indicadores, sino, desde el punto de vista personal, es un crecimiento, pero, como persona, inclusive, más allá de lo profesional, por ahí, esa, recuérdeme la otra, ya, ya me sacó de, ok, sí, esa se la puse, vea, yo, yo, yo creo que, el proyecto, yo he diseñado, he diseñado y trabajado en proyectos, el proyecto es cajonero, el proyecto, cuando, cuando mismo se escribe, tiene, tiene, tiene su, su diseño, muy claro, el, el, su logro, sus metas, sus, sus actividades, realizar, sus plazos, es, 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 es como, como, como diseñar, el patrón, de un traje, de un traje, y voy a ir hacia el campo, el trabajo comunitario, el, el, tiene una, flexibilidad, mayúscula, de, de abajo hacia arriba, donde, donde, usted tiene que esperar, que, que, va, a terminar de construir, lo que, lo que pretende hacer, en la relación, con el contexto, y con la gente, es, para, para mí, la, 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 la flexibilidad, usted, usted, en un proyecto, porque yo lo viví, y yo lo viví, en dos proyectos, eh, sale una cosa nueva, en la comunidad, esencial, y a usted le dicen, eso no está incluido en el proyecto, y los recursos, no hay recursos para hacerlo, entonces usted tiene que dejarlo hacer, en el trabajo comunitario, por lo menos lo que nosotros hacemos, eso no sucede, el, usted, ingresa, o busca, cómo hacer, para que, eso se atienda, para mí, para mí, esa es, esa flexibilidad, y la rigidez del proyecto, con respecto a, a trabajo, por eso, por eso yo me refiero, mucho a trabajos, porque es una, es una cuestión muy dinámica, el proyecto no es tan dinámico, a pesar, a pesar de que los proyectos, a largo plazo, digamos, ese es saber, que yo estuve, como cada, era un proyecto sin cuan, yo estuve, tres y medio, eh, aún ese, se manejó mucho como proyecto, en tanto tiempo, y no permitía ingresar a otras áreas, que uno dice, eran claves de hacer, y la última era, el tema de ruralidad, de parte de actores locales, sí, el, yo no sé si le entiendo bien la pregunta, a Susan, es, yo pienso que, cómo, cómo, cómo ve el actor rural, su ruralidad, ¿ahí? Sí, sí, claro, claro, por supuesto, el, ahora sí, especialmente los jóvenes, especialmente los jóvenes, y, ¿por qué? Bueno, del, el, el, ese aparatito que ustedes tienen ahí, el, lo tenemos, el celular, que los permite, acceder a, 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 a información, y desinformación, a, 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 a los muchachos, eh, todas las tendencias que, todo lo, todo lo que son medios de información, le, le, le crean a, a, a los jóvenes, de, un, una, una, como visión diferente, o sea, no estoy diciendo que es mala, buena, es una como visión diferente, y, y, esas son las generaciones futuras, y actuales, y, y, esas, y esas personas, el tema de los, de los, de los valores, culturales, de la ruralidad, esos muchachos, son muchachas, realmente no, 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 no lo están asumiendo, y, a nivel nacional no hay una estrategia, yo creo que, yo creo que nosotros también, como universidad, no tenemos una estrategia, digamos, de cómo abordar ese tema, pero ese tema es mayúsculo, ese tema, imagínense, en una comunidad de Acosta, que uno no diría que es tan, tan rural, ¿verdad? 29 kilómetros de aquí, ¿cuántos hay en el colegio? ¿El colegio técnico? ¿Qué habrán? Mil, ¿ah? ¿Mil muchachos? hay ahí en ese colegio y hay alguna estrategia ahí para inculcar los valores culturales de la ruralidad ¿verdad que no? se le da lo mismo que a un muchacho aquí de Monteteoca entonces esa como lo ven para mí ya como lo ven los viejos ya no importa tanto porque ellos tienen esos valores pero son los jóvenes los que van a conducir esa ruralidad entonces hay otro campo grande de hablar de nosotros como universidad que estamos haciendo para los territorios rurales siempre hemos hablado también ¿verdad que sí? damos la misma administración de empresas para San José que como para Cotobrus es lo mismo esa diferenciación del currículum ¿nos faltó alguna? ¿no? buenos días Pamela Castro del Centro Universitario de Osa primero felicitarlo también a don Adrián y a usted por todo este gran labor que hacen en el Centro Universitario de Osa tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes de Emprende Rural creo que es importante también que ustedes sepan que nosotros todavía tenemos efectos del programa de Emprende Rural hay dos estudiantes que estuvieron en el programa y ahora se acercaron y entraron a estudiar administración en la universidad y todo empezó gracias a este programa más bien y retomando las palabras que usted decía en la exposición el trabajo en las comunidades es de uno a tres años más bien invitarlo que vuelva a Osa ¿verdad? que trabajemos ojalá con con seguimientos a esos emprendimientos que han estado solicitando muchísimas gracias gracias Pamela nosotros también fue un honor trabajar con Pamela conocer a Pamela por allá en el sur y el Centro Universitario de Osa está en muy buenas manos y con un cambio de expectativa nosotros tenemos tenemos expectativa también de volver por allá vamos a ver si comencemos allá pero muchas gracias tenemos la última pregunta de este lado buenos días Lisbeth Manegas del Cédula Cruz don Edgar es más o menos dos usted nos habla de que hay en adversidades hay limitado conocimiento de algunos centros universitarios acerca de la realidad de su territorio pero si bien es cierto creo que los proyectos nacen a raíz de las necesidades descubiertas en las comunidades entonces por ahí me deja como en esa duda y después nos habla de la cultura organizacional y operativa de los CEUS los limita su participación activa en proyectos me gustaría que me hablara más o menos en cultura organizacional y operativa en qué sentido muchas gracias muchas gracias no se conoce a la compañera que es de la cruz ¿verdad? nosotros en Italia de la cruz hemos estado mucho trabajando con la cruz y la primera pregunta mi estimada no es el caso de ustedes ¿verdad? yo dije algunos es que igual si uno habla de algunos bien excluye a otros y es mi feo hablar mal de los compañeros es que se resuelva en otras cámaras pero en el caso de la cruz más bien yo indicaba que que si hace un esfuerzo importante y y conoce mucho su 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 realidad porque se miscuyen en los temas cantonales el el lo que lo que yo decía en esto es que hemos tenido otras experiencias compañera donde es asombroso el desconocimiento que tienen de 100 metros no sabe que a 100 metros de 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 ocurren tales cosas entonces no es el caso de la cruz y y y más bien yo yo repito yo creo que un centro universitario eh acordemos acordemos que somos universidad entonces el simple hecho de trabajar en una universidad ya me da una responsabilidad diferente o sea si yo soy administrador de un centro universitario o miembro de un centro universitario tengo que darme la tarea de conocer más sobre mi contexto porque hacia eso voy a conducir yo el conocimiento de la gente de mi gente y no solamente de todo tipo y los proyectos son una forma de hacerlo el tema de las necesidades el el igual hay muchas necesidades pero en que momento las priorizamos en que momento priorizamos las prioridades y contra que priorizamos si un centro universitario no tiene claro cuál es la visión estratégica para el sur entonces cómo va a priorizar Pamela los proyectos o los trabajos por ahí por ahí luego la otra pregunta de la parte organizativa va bien a favor de ustedes de lo que estoy hablando es lo siguiente y lo dije ahora el el nosotros lo podemos pedirle a un centro universitario que tiene el administrador y dos funcionarios donde esos funcionarios realmente lo absorbe la parte operativa uno no puede no puede pedirles que 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 tengan una una participación activa en trabajos comunitarios si no hay que dotarlos no solamente de recursos económicos sino de relaciones y alianzas con la distancia de la universidad para que lo logren y y tiene que haber un convencimiento también de las escuelas para trabajar con ustedes ese es el tema es de organización del sistema como está no es una crítica a la gestión de los centros sino a cómo está el sistema en este momento y yo sé que los regulares y compañía están trabajando mucho en eso gracias Fernando Lizana del programa de promoción cultural de la dirección de extensión yo quería decir nada más la vivencia que yo vi de Edgar entre estar en un proyecto y estar en viviendo en el ámbito de la comunidad hace unos años coincidimos como profesores del técnico en gestión local del programa de gestión local y en esa instancia creo que ya ha terminado el periodo académico y las vacaciones ya habían empezado el receso institucional nos encontramos porque nos invitaron en la comunidad y le hicieron un reconocimiento a Edgar porque él fue dio clases pero además se quedó ahí y se fue a visitar las fincas de un proyecto de LIDA en el área de amortiguamiento de Tortuguero y resultado de eso la gente empezó a hacer cercas vivas porque no habían visto eso y tenían ganado y empezaron a acercarse en la práctica en la tierra en las condiciones específicas de cada uno de lo que podía sugerir como una finca integral y a darse cuenta que la cerca viva además iba a servir para alimentar el ganado y a tratar con cariño y qué tipo de ganado y cómo explotarlo eso es estar ahí eso no está en el proyecto eso está en las ganas de trabajar con la comunidad esa es la única forma que nosotros podemos acercarnos con toda la humildad del caso porque vamos a compartir ideas no vamos a imponer modelos por ejemplo caso contrario yo trabajo con comunidades indígenas cómo las universidades se atreven a ir a enseñar todavía agricultura orgánica a una cultura de más de 10 años de cultivar sin agroquímicos porque ahí no vamos nosotros a aprender de ellos porque somos tan arrogantes sin embargo el tecnológico la UCR y a veces nosotros hemos llegado con esa arrogancia a enseñarles a ser orgánicos a lo que han sido toda la vida mucho más y siguen siéndolo ¿no? entonces esa es la forma de entrar esa es la diferencia entre llegar con un proyecto que es una cosa de limitar es un dibujo incorrecto con deficiencias de la realidad nunca en el proyecto vas a poder realmente predecir qué va a suceder cómo se va a hacer si es indicado si es lo apropiado si los recursos que pusiste si los objetivos también porque la realidad es mucho más amplia y diversa de lo que nunca vamos a poder nosotros pensar y lo otro es la vivencia el sentido común el estar y ser parte de ello y eso es Edgar por eso yo lo felicito una maravilla bueno ya para finalizar sí bueno voy a mi nombre es Adrián Bonilla compartido con Edgar desde el 2008 dice que manifiesta Edgar que posiblemente soy uno de los que le ha aguantado más ¿verdad? pero en realidad no ha sido un disfrute un aprendizaje grandísimo un mentor en este proceso de trabajo con las comunidades y yo pues pedí un espacio no para hacer una consulta sino para para aprovechar para aprovechar que ustedes están acá y hacer la presentación de un trabajo que Edgar ha realizado durante los últimos cinco años que lo he acompañado en este trabajo pero que se resume se resume acá en la estrategia metodológica de Emprende Rural ya publicada y ha sido un trabajo muy fuerte muy ardo de mucho pensamiento académico de mucho trabajo técnico ¿verdad? y pues felicitar a Edgar por esta por esta labor que ha realizado y que se resume en toda ese trabajo metodológico de abordaje en las comunidades rurales en cuanto a los emprendimientos está resumido acá y esto está saliendo fresquito y titico salió la semana pasada ¿verdad? entonces felicitar a Edgar y darle un fuerte aplauso por este trabajo Bueno, gracias a Isana Isana yo también reconozco el trabajo suyo en el campo y a Adrián ya lo eché mucho para arriba eso del libro está de forro muchas gracias Adrián y realmente gracias por aguantarme pero creo que lo importante de esto es que uno tiene que formar también otras personas que no solo los estudiantes si uno es un poquillo más viejo tiene que formar a la persona que está con uno y formarla tratar de formarla bien entonces en el caso de Adrián creo que queda un muy buen elemento aquí en la universidad el caso del libro si ahí lo tienen a disposición ahí lo verán es un manual metodológico de uso práctico para la implementación de la estrategia educativa Emprende Rural que es el último proyecto en que estamos ahí lo salió por el editorial y ya está así que bueno disculpen nos extendimos el tiempo yo les agradezco la atención y los invito de verdad a que se motiven a que realmente trabajen en esto es una universidad diferente y realmente digamos lo que tienen que aspirar es a a la motivación y la pasión que eso es lo que yo podría contagiar en este momento yo lo vivo eso gracias agradecemos agradecemos entonces la participación y el gran aporte a don Edgar Castillo y en este momento vamos a dar inicio con la segunda charla titulada cómo lograr el impacto esperado evaluación y monitoreo de proyectos para el bienestar social que está a cargo de la académica Kemli Camacho Camacho es docente en el pregado y posgrado de antropología y en el posgrado de evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la UCR además es presidente y directora de proyectos de la cooperativa Sula Batzu la invitamos a que pase adelante bueno buenos días todavía espero que no estén muy cansadas la verdad y cansadas de estar sentados tal vez sí un poquito no creo bueno yo yo quiero conversarles un poco de la evaluación esta área verdad que en realidad es bastante nueva pero ha avanzado rápidamente los últimos años para convertirse ya digamos que ya le estamos llamando una ciencia a la evaluación entonces bueno en realidad quiero quiero conversar con ustedes sobre sobre este tema no sé si hay alguien de algún departamento de evaluación específicamente o que no sé si en la UNED hay pero no hay sí sé que hay pero no hay aquí entre ustedes ok bueno como me presentaban bueno yo soy Kemri Camacho yo soy profesora en la UCR en la maestría de evaluación de programas y proyectos de desarrollo y dirijo una cooperativa que se llama Zulabatsú esta cooperativa la creamos ya hace 15 años es una cooperativa de profesionales una cooperativa autogestionaria una empresa sin fines de lucro y una de las áreas que trabajamos es la evaluación entonces lo que quiero es en realidad compartirles un poco las reflexiones sobre evaluación en 20 años de experiencia que tengo en este campo porque la verdad es que yo creo que la evaluación es una herramienta de la gestión de los proyectos que poco estamos utilizando bien ¿sí? entonces y lo digo a nivel de las universidades a nivel de sector público y a nivel de sociedad civil también creo que si utilizáramos mejor la herramienta de la evaluación realmente podríamos tener proyectos mucho más eficientes proyectos mucho mejor conducidos que tienen mayores oportunidades de transformar lo que andamos buscando y pues de eso es de lo que quiero conversarles un ratito a partir de mi experiencia de trabajo entonces bueno voy a voy a ir viendo un poco el tema ¿verdad? y espero que podamos interactuar espero no tardar mucho porque siento que tal vez ya ha sido mucho pero bueno vamos a ver qué tanto interés despierta esta temática sobre todo es eso ¿ok? yo realmente creo estoy convencida de que evaluar nos permite realmente alcanzar las transformaciones que andamos buscando por ejemplo los procesos de emprender rural súper interesantes que acaba de compartirnos don Edgar ¿verdad? la integración de la evaluación me imagino que debe ser muy muy importante ¿verdad? entonces bueno pues de eso les voy a hablar lo primero que yo siempre digo es la evaluación es amiga no es enemiga ¿sí? ¿y por qué digo esto? porque en todos estos años de trabajar en evaluación y también de integrar la evaluación en la forma en que funciona mi cooperativa realmente creo que por defecto de la evaluación escolar ¿sí? vemos la evaluación como algo que nos va a medir por ejemplo o como algo que nos va a controlar o como algo que va a buscar culpables de cosas o como algo que nos va a a indicar dónde están los problemas y quién es el culpable ¿verdad? y realmente la evaluación es una herramienta súper amiga o sea la evaluación debe ser la manera cómo integramos la reflexión cómo integramos las lecciones aprendidas cómo integramos el rendimiento de cuentas en los proyectos y programas que ejecutamos y desarrollamos es bueno mirar la evaluación de esa manera como una herramienta amiga para la gestión que nos hace los procesos más fáciles y que nos hace los procesos más con más capacidad de transformar hay que mirar la evaluación como algo que realmente nos da muchas ventajas cuando desarrollamos proyectos de cualquier tipo eso es lo primero lo segundo es que si es cierto que para realmente aprovechar la evaluación tenemos que cambiar la manera como ejecutamos los proyectos ¿por qué digo esto? y lo digo desde incluso la experiencia de la de Sulabatsú de la cooperativa que yo dirijo cuando nosotros integramos la evaluación en el proceso cotidiano de ejecución de los proyectos tenemos que cambiar muchas cosas en la ejecución de los proyectos el diseño de proyectos tiene que ser un poco diferente porque hay que asignarle presupuesto a la evaluación constantemente hay que asignarle tiempo a la evaluación en el proceso de ejecución del proyecto hay que establecer la cultura de evaluación en los equipos de trabajo la cultura de parar un momentito y reflexionar parar un momentito y revisar esa cultura de la evaluación en general no la tenemos integrada en los proyectos y programas de desarrollo ¿qué es esto de la evaluación? a mí me gusta definir la evaluación de esta manera es realmente un proceso sistemático que incluimos en todas las acciones de nuestro proyecto para aprender de lo que vamos ejecutando ahora vemos ahora vamos a ver unos grafiquitos ahí que busqué pero muchas veces se entiende la evaluación como si fuera una actividad final de los proyectos y la evaluación solo hay un tipo de evaluación que es al final de los proyectos la evaluación en realidad debería ser ese proceso que se integra al mismo tiempo que vamos ejecutando el proyecto ¿verdad? y como les decía nos ayuda ¿verdad? a identificar a comprender las transformaciones que nosotros vamos produciendo en el camino a medida que vamos avanzando en el proceso y que nos permite reconducir el proceso o el proyecto que estamos ejecutando eso debería ser la evaluación ¿verdad? un proceso sistemático que vaya desarrollándose a medida que ejecutamos las acciones la evaluación tiene relación directa con la gestión de conocimientos gracias a la evaluación es que nosotros podemos fortalecer el intercambio de conocimientos que podemos entre las personas de todo tipo que participan en la evaluación ¿verdad? también gracias a la evaluación podemos recuperar lo aprendido por los equipos las metodologías diseñadas podemos recuperar bueno las lecciones aprendidas podemos recuperar los resultados obtenidos en ese momento es decir en realidad la evaluación es una importantísima herramienta para la gestión de conocimiento de los proyectos y también la evaluación está conectada con la sistematización eso que nos cuesta tanto hacer en los programas y proyectos que es estar sistematizando la experiencia lo que nos enseñó don Edgar hoy en el libro que acaba de publicar ¿cómo se hace eso todos los días? la sistematización la evaluación nos serviría muchísimo para desarrollar justamente la sistematización después quería hablarles un poquito para que tengamos claros estos conceptos de la diferencia entre monitoreo seguimiento y la evaluación ¿verdad? el monitoreo son puntitos que se hacen mientras se ejecuta el proyecto y casi siempre está ligado a un sistema de información donde vamos recuperando ciertos indicadores que nos van diciendo cómo va avanzando el proyecto ¿verdad? entonces siempre monitoreo y seguimiento está relacionado o pegado a un sistema de información con unos indicadores que elegimos al principio del proyecto y le vamos dando seguimiento a esos 5, 10, 12 indicadores ¿verdad? para ver cómo va avanzando el proyecto mientras que la evaluación es un proceso reflexivo y utiliza a veces esos datos del monitoreo ¿ok? es importante entender la diferencia esta entre monitoreo y evaluación porque son primos el monitoreo y la evaluación bueno entonces como les decía ¿verdad? la evaluación es un proceso de la gestión de los proyectos no es separado o sea quien gestiona proyectos quien administra proyectos debe también administrar dentro de su proyecto la evaluación y es la que contribuye a mejorar mejorar todo el camino hacia la transformación que buscamos y cuando digo transformación no me refiero solo al impacto porque también puede ser hacia los efectos hacia los resultados ¿verdad? hay como ya esto es una ciencia realmente muy diferentes enfoques de la evaluación ¿de acuerdo? nosotros por lo menos desde o desde la cooperativa y desde mí personalmente como profesional de esta área apostamos muchísimo por los enfoques que tienen una propuesta de procesos inclusivos participativos constantes de aprendizaje y que integra las múltiples visiones de todas las personas que participan en el proyecto no solo el equipo ejecutor sino y sobre todo de las poblaciones beneficiarias que en eso la evaluación y varios enfoques de evaluación son sumamente importantes ¿verdad? en el sentido de incluir en los procesos evaluativos a la población hacia la que están dirigidas los programas y los proyectos que ustedes desarrollan es decir hay unos enfoques de evaluación y una tendencia de evaluación que habla de la democratización de la evaluación o sea que la evaluación no sea un proceso que lo hacen solamente desde afuera personas expertas ¿verdad? sino que realmente se democratice los procesos de evaluación y las múltiples partes participen en la valoración de las diferentes acciones que se están desarrollando es importante decir para ustedes ¿verdad? que la evaluación se debe gestionar como un proyecto también es decir la evaluación es un proyecto la evaluación tiene un presupuesto tiene unos hitos tiene unos objetivos tiene un plan de trabajo entonces tenemos que hablar de la gestión de la evaluación también ¿verdad? es decir que nosotros digamos tenemos si gestionamos el proyecto también tenemos que gestionar la evaluación con sus respectivos presupuestos metas etcétera como cualquier otro proyecto ¿qué significa ser evaluador o ser evaluadora? hay dos aspectos digamos básicos cuando hablamos de esto ¿y cuál es la diferencia entre evaluación e investigación? está relacionado con eso porque hay algo muy importante la evaluación debe ser muy rigurosa en la metodología que utiliza para hacerse la evaluación y esta rigurosidad se la dan las metodologías de investigación social o sea la evaluación tiene que ser rigurosa en términos del método ¿verdad? y del uso de esa combinación metodológica que va a utilizar para que el evaluador o la evaluadora puedan emitir un juicio de valor que eso es una diferencia con la investigación la emisión de un juicio de valor o sea yo cuando soy evaluadora o evaluador a mí me buscan como evaluador o evaluadora porque me están pidiendo que emita un juicio de valor ¿verdad? ese juicio de valor cuando hacemos evaluación es un juicio de valor que es incuestionable ¿verdad? porque para eso es que a quien contrata como evaluador o evaluadora o quien se encarga de la evaluación para eso existe para emitir un juicio de valor ¿ok? es como lo puede se emiten un veredicto ¿verdad? juzgan lo mismo sucede con la evaluación se contrata para emitir un juicio de valor pero ese juicio de valor tiene que estar profundamente sustentado en la rigurosidad metodológica y la rigurosidad metodológica si se puede cuestionar ¿verdad? se le puede decir a un evaluador o una evaluadora vea usted tiene ese juicio de valor dijo esto pero su rigurosidad metodológica es débil ¿verdad? por tal cosa porque no toma encuesta porque el muestreo tal porque las historias de vida acá ¿verdad? entonces es muy importante entender esa diferencia entre investigación y evaluación ¿verdad? y es muy importante entender el papel del evaluador y la evaluadora en términos de la emisión de ese juicio de valor sobre un proyecto sobre un momento en el proyecto sobre unos resultados etcétera la evaluación tiene tres características digamos cuando hacemos evaluación una es el tipo de evaluación que se puede hacer como decíamos durante todo el ciclo de proyecto antes de que empiece un proyecto se puede hacer evaluación del proyecto ¿verdad? donde se ve mucho más viabilidad factibilidad sostenibilidad futura del proyecto ¿verdad? se puede hacer evaluación durante el proyecto para ir viendo cuál es el progreso y el proceso y sacando lecciones aprendidas y mejorar ¿verdad? se puede hacer evaluación apenas termina el proyecto o poco tiempo después de que termina el proyecto para mirar resultados para mirar alcance y se puede hacer la evaluación un tiempo después para mirar los impactos ¿verdad? entonces la evaluación no es para hacerla únicamente después ¿verdad? es muy importante integrar la evaluación en todo el ciclo de proyecto para poder conocer cuáles son realmente las transformaciones que se están produciendo por otro lado hay múltiples enfoques de evaluación múltiples enfoques de evaluación hay cuatro grandes ramas depende mucho de lo epistemológico lo ontológico lo ontológico lo metodológico o sea el abordaje que se tenga de la evaluación entonces cuando vamos a contratar o cuando vamos a hacer evaluación siempre es muy importante que ustedes tengan claro de cuál es el tipo cuál es el enfoque o los enfoques con los que se va a evaluar como cualquier otra ciencia ¿verdad? porque de acuerdo a los enfoques se van a obtener diferentes resultados y también cuál va a ser esa combinación metodológica de lo cuantitativo con lo cualitativo que se va a utilizar para darle rigurosidad a la evaluación esos tres aspectos son muy importantes cuando ya sea estamos haciendo evaluación o cuando estamos contratando evaluación ¿verdad? entonces para resumir la evaluación se busca en cualquier momento del ciclo de proyectos para emitir un juicio de valor sobre lo que se está ejecutando pero para emitir ese juicio de valor es necesaria una fuerte rigurosidad metodológica una claridad sobre los enfoques que se están utilizando y una claridad sobre el tipo de evaluación que se va a hacer ¿verdad? entonces yo les traía esto cogí cual cual siquiera tres ciclos de proyectos que me encontré en Google ahí ¿verdad? y ahí ustedes pueden ver que la evaluación se ubica siempre al final del ciclo de proyectos así es como hemos aprendido a pensar la evaluación ¿verdad? siempre la hemos aprendido a pensar y cuando dibujamos los ciclos de proyectos siempre ponemos la evaluación al final eso es solamente un tipo de evaluación que es la evaluación de los resultados pero la mejor práctica es integrar la evaluación a medida que vamos ejecutando el proyecto no sé por ejemplo en el caso de Zulabazú que les voy a ir poniendo ejemplos tal vez de lo que nosotros hacemos nosotros desarrollamos mecanismos de evaluación reflectiva ¿verdad? entonces cada tres meses de un proyecto nosotros como equipo nosotras como equipo nos sentamos con una metodología específica a utilizar evaluación reflectiva sobre el proceso del proyecto ¿verdad? esto es auto son mecanismos de auto evaluación ¿verdad? y hay toda una metodología de evaluación reflectiva con estos puntos de evaluación cada tres meses de ejecución del proyecto eso nosotras ¿qué nos permite? nos permite por un lado ver si estamos alcanzando lo que esperábamos pero por otro lado nos permite ver si hay factores contextuales o hay factores ambientales contextuales o nuevas oportunidades que hacen que los proyectos se modifiquen o que deberíamos tomar decisiones para transformar los proyectos cada vez menos y ahora vamos también a hablar un poquito de eso cada vez menos se hacen proyectos totalmente planificados ¿verdad? cada vez es menos la cantidad de proyectos que se hacen totalmente planificados con un presupuesto estricto con unas mesas estrictas cada vez la gestión de proyectos se hace menos porque vivimos en un contexto de complejidad ¿verdad? donde las cosas pueden cambiar de una semana a la otra radicalmente y si nosotros tenemos proyectos planificados a largo plazo con metas y eso les pasa mucho a las instituciones públicas ¿verdad? realmente no se tiene la posibilidad la flexibilidad de aprovechar oportunidades o de analizar situaciones de los contextos que hacen que los proyectos tengan que cambiar y entonces cuando los metemos en estructuras enormes ¿verdad? por ejemplo planear a dos años plazo planear a tres años plazo proyectos es realmente en estos momentos un poco a dos años ¿verdad? porque en dos años las cosas cambian muchísimo eso no quiere decir que no tengas una función ¿verdad? pero no que planifiquemos la fría sino que intentemos evaluación reflexiva para estar transformando los proyectos ¿verdad? esto no es tan fácil para las instituciones porque esto implica también tener presupuestos más flexibles ¿verdad? y tener otras estructuras de trabajo pero tenemos que tender hacia eso hacia la integración digamos de la evaluación como una herramienta que nos permita ir transformando los proyectos a medida que ocurren los cambios contextuales que en este momento son cotidianamente ¿sí? esta es entonces la propuesta como del ciclo de evaluación ¿verdad? o sea la idea ahí está el ciclo de proyectos digamos y la idea es que la evaluación esté en todos los procesos en el proceso de previo de identificación de necesidades en el proceso de diseño en el proceso de ejecución en el proceso de la estrategia de cierre ¿verdad? y de sostenibilidad del proyecto digamos que este es el ciclo de proyectos y esos puntitos M es el monitoreo es lo que les decía la tomita de datos cada cierto tiempo para ver nuestro avance ¿verdad? entonces sería mejor mirar el ciclo de proyectos de esta manera y ahora este ya es el ciclo de evaluación el ciclo de evaluación digamos una evaluación se diseña se ejecuta luego se comunican los resultados y se genera la mejora en el proyecto que se está desarrollando que se está evaluando aquí quiero decir básicamente dos cosas en general previamente cada vez menos pero previamente se prácticamente la evaluación era diseño ejecución de la evaluación y un informe ¿verdad? eso era lo que teníamos principalmente y tal vez una exposición del informe cada vez se integra más a la evaluación estos otros dos elementos que son sumamente importantes y todo esto viene de un enfoque muy importante de la evaluación que es la evaluación para la utilidad o sea ¿cómo hacemos para que tengamos evaluaciones útiles? porque hasta ahora digamos mucho se ha demostrado que las evaluaciones se hacen como un requisito y se engavetan ¿verdad? y se invierten muchísimo dinero sin realmente obtener las mejoras que estaríamos esperando para como resultado de la evaluación entonces ya estos dos aspectos nuevos estas dos bolitas se han integrado en los procesos de evaluación una es la comunicación de la evaluación no solamente presentarla a los ejecutores sino que la comunicación de la evaluación tiene que presentarse al menos a las poblaciones finales tiene que presentarse a los ejecutores y tiene que presentarse a los hacedores de política pública o universitaria en este caso con informes distintos apropiados para cada población y el evaluador o la evaluadora también tiene que acompañar el proceso de mejora es decir el trabajo del evaluador o la evaluadora termina cuando se han integrado las mejoras al proyecto que se está evaluando ahí es donde ya termina el proceso de evaluación por ejemplo una de las cosas que nosotros acabamos de cerrar una evaluación del experiencia digital único en salud de la caja por ejemplo ¿verdad? Entonces algo que hacemos o que hicimos y que hacemos regularmente es que desde el principio nombramos una comisión de evaluación que es la que va a tomar las decisiones sobre la evaluación como proyecto ¿verdad? y esta comisión está integrada por personas de la caja con personas evaluadoras ¿verdad? Entonces son comisiones que están en conjunto y que siguen todo el proceso hasta la mejora ¿verdad? que se está solicitando y bueno esto efectivamente ha producido que la evaluación que nosotros hicimos haya generado ya las mejoras que nosotros descubrimos que había que hacer en el proceso de evaluación porque acompañamos el proceso hasta ese punto hasta cuando ya se hacen las mejoras si no la evaluación se nos queda en un documento en una tabla bueno voy a hablarles un poquito de esto porque esta es la forma tradicional como se hace evaluación ¿verdad? se tiene originalmente una teoría de cambio del proyecto o sea ¿qué es lo que esperamos alcanzar? tenemos a partir de eso se generan unas preguntas evaluativas con estas preguntas evaluativas se hace un diseño de evaluación con ese diseño de evaluación se ejecuta el diseño de evaluación se responden las interrogantes de evaluación y con eso se corrobora si la teoría de cambio se está cumpliendo o no se está cumpliendo y se emite un juicio de valor eso es lo que haría una evaluación tradicional pero para esto hay varios supuestos que no necesariamente se están cumpliendo en este momento en la vida real la primera es que haya teorías de cambio en general los programas y proyectos no tienen teoría de cambio no se han sentado inicialmente para decidir cuál es la intención de cambio y no tienen una teoría de cambio bien establecida casi siempre cuando evaluamos nos damos cuenta de eso ¿verdad? y lo segundo es que a veces tienen teoría de cambio pero en realidad como decíamos anteriormente esa teoría de cambio no va a ser ejecutada porque el contexto va a cambiar rapidísimamente porque ya las cosas cambian muy rápido y esto que está basado en la gestión por resultados por ejemplo uno de los enfoques que utiliza esto la gestión por resultados ha ido demostrándose que realmente cuando llegamos a hacer la evaluación había tantas cosas contextuales que cambiaron en nuestros proyectos que realmente la teoría de cambio no se pudo ejecutar no se puede ejecutar porque cambió o sea la diseñamos en 2017 llegamos a evaluar en 2019 y dos años después todo era muy diferente porque ahora todo es muy diferente entonces hay varios enfoques de evaluación que son como los que nosotros estamos aproximando en los que venimos trabajando ya como cinco años junto con evaluadores internacionales que son enfoques de evaluación orientados a contextos de complejidad y a proyectos complejos proyectos complejos no son proyectos difíciles son proyectos que uno no va a no puede saber de a semana qué va a pasar qué va a suceder ¿verdad? aunque tenga una visión clara ¿verdad? y entonces se vienen construyendo otros enfoques de evaluación esto se los digo porque lastimosamente Costa Rica se ha basado principalmente en gestión por resultados ¿verdad? entonces tenemos que ir tratando también de tener otras formas de gestionar los proyectos ¿verdad? porque ya se ha descubierto ya mucha gente trabajando en el bueno eso es ¿verdad? si la realidad no es así ¿qué hacemos con la evaluación? porque bueno ya les decía no es lo mismo proyectos complejos que complicados no es lo mismo ¿verdad? complejos es que sus contextos cambian muchísimo ¿verdad? eso no quiere decir que con los programas y proyectos no tengamos un norte claro no es lo mismo pero es que no podemos planificar al día como estamos acostumbrados acostumbrados y entonces bueno en este cambio de paradigma que la gestión por emergentes yo siempre le digo gestión por emergentes no por emergencias ¿verdad? porque si no gestionamos por emergentes se nos presentan emergencias constantemente porque el contexto nos va llamando a esas emergencias ¿verdad? hay como les digo todos unos enfoques en evaluación por ejemplo esto que se llama Real Evaluation ¿verdad? que responde digamos a este tema de los proyectos complejos bueno complejidad significa ¿verdad? cuando este plan que tenemos con esa misión y misión si quieres le das varios píxicos y que esperamos lograr así sigue ¿verdad? así es como diseñamos nosotros nuestros proyectos ¿verdad? así es como los pensamos cuando la realidad si quieres así es que se ejecutan esa es nuestra verdad ¿no? para los que trabajamos en proyectos esa es la realidad entonces ¿cómo vamos a utilizar una evaluación para lo otro cuando es realidad la verdad la verdad es que así es como lo ejecuta ¿verdad? entonces tenemos que inventarnos otras formas de evaluar no podemos tener la evaluación esta que dice este era el plan veamos a ver si esto se puso aquí si esto se puso aquí si esto se puso aquí vamos a evaluar aquí y ahí vamos a encontrar primero que hay un montón de otras cosas en las que si avanzamos y que nadie está evaluando nadie está valorando porque solo tenemos un enfoque en lo que deberíamos haber llegado ahí y tal vez no llegamos a eso pero llegamos a otro montón de cosas importantes entonces esto hace ¿verdad? que estemos valorando otros enfoques de evaluación ¿qué es fácil? bueno esto es que si uno se trata situaciones complejas con abordajes tradicionales va a suceder esto ¿verdad? lógicamente entonces la evaluación va a decir uy ese proyecto no ha conseguido nada cuando en realidad seguro consiguió un montón de cosas ¿verdad? o va a decir ese proyecto consiguió lo que se estaba buscando pero dejó otro montón de cosas sin darles prioridad ¿verdad? entonces tenemos que buscar otros enfoques de evaluación que estén mucho más enfocados a esto que decimos que es la gestión por emergencia que primero analice la realidad y vea los cambios que habíamos planeado y los cambios que no habíamos planeado ¿verdad? y que lo veamos desde la ejecución real de los proyectos que es un poco más bien así no hay teoría de cambio no es posible hacer una teoría de cambio tan clara ¿de acuerdo? vamos sí a delimitar la evaluación decir que vamos a ver vamos a lo que se llama cosechar alcances o sea vamos a la realidad a cosechar todos los cambios o las transformaciones producidas tanto los deseados los esperados como los no esperados vamos a la realidad cosechamos esto una vez hemos cosechado eso identificamos los grandes patrones de cambio que se lograron y a partir de eso construimos una teoría de cambio en este punto de evaluación vean que no empezamos por la teoría de cambio sino que el resultado es más bien la teoría de cambio ¿sí? entonces estos enfoques vean que le dan total vuelta a la forma y a los objetivos de la evaluación ¿por qué? porque estamos en entornos complejos y hay todos estos enfoques de evaluación para entornos complejos ¿y esto cuándo se hace? constantemente en el proyecto constantemente constantemente ¿cuál es cambio que tuvo ahora? ¿cuál es la teoría de cambio al día de hoy? ¿cuál es cambio que tuvo ahora? ¿cuál es la teoría de cambio al día de hoy? las teorías de cambio van modificándose de acuerdo a lo que el proyecto va ejecutando y de acuerdo a lo que los contextos les van a tener una cosa importante bueno esto tal vez es un poco técnico es para quienes les interesa el tema diga en serio estos enfoques focalizan mucho más en el alcance que en el impacto los enfoques emergentes en entornos de potencial ¿y por qué eso? porque estos enfoques sostienen que en realidad nosotros no podemos saber cuál es el impacto de un programa o un proyecto podemos saber cuáles son los alcances o sea los efectos que se deben al programa o proyecto pero los impactos dependen de demasiadas otras cosas entonces esto claro contradice por ejemplo la variación de impacto es cuantitativa que está basada en la serie de cambio que todo esto ¿verdad? son escogencias ¿verdad? como cualquier otra gente pero yo les quiero presentar esto porque son un poco los que están surgiendo en los últimos periodos ¿verdad? entonces se dice el impacto en realidad es muy difícil de definirlo porque está todo el problema este de la atribución realmente el impacto se lo puedo atribuir a este proyecto ¿sí o no? ¿verdad? y entonces todos estos enfoques dicen en realidad ahí no está la discusión ¿verdad? veamos los efectos que son las transformaciones que sí se deben al proyecto ¿verdad? y tendremos ahí ¿ok? y ya para terminar bueno este es un poco digamos el enfoque de de este el resumen de este tipo de enfoque no lo voy a leer todo pero nada más decirles que estos enfoques número uno tratan de asegurar que la devaluación que aún eso es una cosa muy importante número dos tratan de asegurar que las voces de todos los actores estén incluidas en la evaluación que la evaluación no sea solo de unos cuantos sino que estén incluidas todas las voces tratan de valorar la contribución del proyecto a la transformación y no se preocupa por la atribución ni por el control ¿ok? entonces trata de valorar la construcción que le interesa eso cuál es la contribución del proyecto a la realidad después este trata de generar teorías de cambio que van cambiando justamente ¿verdad? cada medida que se va a dar la mecanza y por ahí esa era mi contribución para el día de hoy en relación con la evaluación en este momento abrimos el espacio de preguntas les recuerdo por favor ponerse de pie y dar su nombre antes de realizar la consulta gracias doña Kemplin muchas gracias mi nombre es Gustavo Cabezas de la cátedra de sociología creo que usted fue bastante modesta a la hora de su presentación porque les comento que la cooperativa tiene que ver mucho con cuestiones a nivel de género y de darle a las mujeres espacios que generalmente están destinados a varones como por ejemplo las hackatones que las realizan la cooperativa y se le enseña a las mujeres a integrarse dentro de un espacio que por lo general estaba destinado a varones en cuestiones de seguridad pero bueno igualmente cuando yo veo esto obviamente no estoy viendo a la institucionalidad pública en donde la evaluación se destina nada más a un conteo de frecuencias con una evaluación completamente cuantitativa tanto dijo sí tanto dijo no tantos dicen que tal vez y así se van las evaluaciones en otras oportunidades me ha tocado hacer ese otro tipo de evaluación pero todo ha sido con organizaciones no gubernamentales a nivel privado en donde prácticamente me obligaban a tener ese tipo de evaluación en el proceso al final y durante las metas o sea era bastante complejo pero la pregunta concretamente es si usted más bien nos puede dar porque desde el punto de vista abstracto me cuesta un poco verlo a nivel ya de la experiencia de Zulabatsu algún ejemplo que usted nos pudiera dar tal vez muy concretamente de cómo es que se realizó esa evaluación gracias hay varias preguntas entonces si usted puede ir contestando a este luego pasamos a ok es en la misma línea entonces voy a dar acá el micrófono buenos días mi nombre es Andrea Cuenca de la cátedra de investigación en ciencias sociales y humanidades yo coincido con Gustavo en que Kemli ha sido como muy modesta en su presentación Kemli es informática verdad y es una de las feministas más reconocidas en este país a quien yo sigo y admiro hace muchísimo tiempo por el trabajo que desarrollan desde la cooperativa que además tiene la particularidad de ser una cooperativa y no una fundación que es lo que uno tradicionalmente conoce en las ONGs verdad y eso tiene muchas implicaciones incluso para quienes ahí trabajan yo quisiera Kemli que vos te refirieras un poco más porque vos hablaste de la parte metodológica pero también en los proyectos el marco teórico desde el cual uno visiona los proyectos es importante por lo que decía Gustavo no sería posible que ustedes desarrollen trabajos que pueden ser vistos desde las ciencias más duras como las jacatones que ustedes realizan si no tuvieran una mirada social del trabajo entonces mi pregunta más bien sería cómo hacemos que los proyectos verdad independientemente del contenido que puede ser desde una ciencia dura puedan tener impacto a nivel social y que quien realiza el proyecto la persona proyectista tenga conciencia clara de esto verdad buenas susan solís de la cátedra turismo sostenible bueno le digo doña jamie no sé si por la realeza por la realeza por el título muchas gracias por bueno todos los días si aprende algo nuevo creo que ahora a partir de este momento ya no hablaré de desimpactos sino mejor transformación creo que ese sería desde mi caso desde mi aproximación de mi aprendizaje y quería consultarle es válido entonces preguntarme qué no logré porque también ahora que vamos a hacer un compartir o retroalimentación con los compañeros había una pregunta que teníamos que responder y aquí con mi compañera elice digo bueno que no logramos pero es que tuvimos muchas variaciones bueno ahora usted me da mucha tranquilidad con toda esta exposición y yo bueno no es que uno se va a justificar sino que ya tengo otra mirada y otra pregunta bueno esa es una reflexión que me podía hacer ahí pero una pregunta yo sé que hay un enfoque sé que hay una metodología pero cómo hago para no perderme en esa complejidad un elemento clave si se puede responder bien porque yo sé que eso requiere igual otra disertación y demás pero me generó eso algo clave que usted me pueda decir ¿verdad? muchas gracias no sé si gusta responder a estas preguntas y luego seguimos con las demás bueno la verdad muchas gracias Andrea y compañero ¿verdad? por Gustavo por el reconocimiento se los agradezco muchísimo lo que pasa es que hoy yo venía a hablar más de evaluación que por lo que me dijeron que hablara pero yo lo primero que tengo que contestarle Gustavo es que mi evangelización es para que ya en las universidades no se use esa evaluación que usted dice ¿cómo va a ser que en las universidades sigamos usando esa evaluación? si es el lugar donde se crea es el centro de conocimientos de nuestro país el que tiene que proponer cosas nuevas yo creo que hay que reflexionar sobre la evaluación y hay que proponerle una cosa que yo siempre trato con mis estudiantes es que construyan evaluación costarricense o sea hay que construir hay que proponer teoría evaluativa costarricense hay que abrirse ufa la evaluación y empezar a pensar en cosas ¿verdad? entonces y creo que las universidades tienen un papel fundamental en eso ¿cómo evaluar mejor los proyectos que se desarrollan en nuestros contextos? porque además estamos utilizando evaluación con enfoques que vienen de otros lados ¿verdad? entonces las universidades tienen esa obligación y esa práctica digamos que construir entonces eso es una por eso digamos yo siempre trabajo mucho en eso en tratar de que veamos la evaluación de otra manera lo segundo es que justamente voy a presentar el ejemplo que me piden con el programa TICAS 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 quieren que sea la tecnología para quién qué tipo de tecnología que resuelva qué problemas ¿verdad? o sea yo vengo conduciendo este programa desde 2013 en este momento tiene 12 proyectos este programa ¿verdad? yo soy informática pero soy antropóloga también entonces desde siempre he combinado ambos campos ¿verdad? y me he dedicado a eso ya como también como 20 años a combinar la antropología o las ciencias sociales con la tecnología y su lavazú es una combinación de profesionales de tecnología con profesionales del área tecnológica ¿verdad? entonces quiero hablarles del programa TICAS yo tengo claro en el programa TICAS para dónde vamos queremos construir ese liderazgo de mujeres en Costa Rica y sobre todo mujeres rurales en el sector tecnológico tengo claro eso pero yo no no diseño qué va a pasar cada mes no lo hago así yo no defino qué va a pasar cada mes cada mes más bien nosotros nos reunimos con en una cosa que llamamos cafés tecnológicos con las muchachas participantes y ejecutamos un ejercicio de evaluación utilizando estos enfoques que hemos alcanzado hasta el día de hoy ¿verdad? y eso me permite reflexionar sobre qué quiero alcanzar posteriormente qué factores contextuales ¿verdad? qué cosas alcanzamos al día de hoy qué cosas queremos continuar caminando entonces con ellas nosotros vamos definiendo por ejemplo por ejemplo en qué temáticas queremos enfatizar en este próximo año y ellas dicen bueno creemos que en este momento después de hacer el ejercicio de evaluación reflexiva nos interesa inteligencia artificial nos interesa tecnología satelitales por ejemplo ¿por qué? porque se está dando tal oportunidad porque tal contexto porque tal cosa ¿verdad? y trabajamos sobre eso que ellas proponen y volvemos a hacer una evaluación reflexiva ¿qué alcanzamos? ¿qué cosas alcanzamos? ¿qué transformaciones logramos? continuamos con esto lo cambiamos así llevamos cinco años ¿verdad? así llevamos cinco años definiendo el proyecto a medida que se va ejecutando ¿con quién nos aliamos? cuando hay una oportunidad por ejemplo de alianza por ejemplo acabamos la universidad de Washington acaba de decirle a Zulabatsú queremos trabajar con ustedes en un proyecto de investigación sobre género datos de género ciencia y tecnología yo no asumo eso hasta que no lo pase por la evaluación reflexiva de las chicas ¿verdad? porque es ese camino ¿verdad? de evaluación que la evaluación para nosotros juega un papel demasiado determinante una evaluación reflexiva donde vemos alcances que alcanzamos y para dónde queremos ir ¿sí? entonces digamos que ese es un ejemplo de cómo se ha ido construyendo todo el programa que ahorita tiene 13 proyectos y que tiene un montón de aliados entonces ese digamos ese es un proceso donde incorporamos este tipo de evaluación en relación a cómo no me pierdo en todo esto hay una manera y esto digamos es importante hay una manera de definir los alcances que es muy importante ¿sí? es siempre el alcance ahí decía tiene que ser observable siempre cuando uno define un alcance lo tiene que ver en un cambio de comportamiento en un cambio de práctica en un cambio de hábitos ¿verdad? entonces por ejemplo cuando uno va a hacer el análisis la cosecha de alcances como le llamamos aquí uno siempre tiene que preguntar ¿cuándo sucedió ese cambio? ¿a quién le sucedió ese cambio? ¿qué fue lo que sucedió? ¿cuál es el cambio? ¿por qué ese cambio es importante? ¿y en qué contribuyó el proyecto a lograr ese cambio? eso es parte de esta reflexión evaluativa ¿sí? entonces si ustedes van a hacer un cambio del cambio se se